Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 341. Varias personas desprecian a estas personas. Ataquenang Xiong no habló, pero observó en secreto. Shia Shia sabe que aunque estos discípulos son todos bases de cultivo de élite Honin, su estado es extremadamente bajo. Todos los verdaderos discípulos están practicando en el país de la hierba, en Daxing Ning Villaje, y corriendo hacia el reino de Chunin, donde pueden reclutar estudiantes cuando tienen tiempo. Estos discípulos de Starnin Yavillaje, me temo que su potencial se ha agotado, por lo que los enviaron. El sonido de la gran campana es interminable. El sonido de esta campana también es admirado en verano. El sonido incluso se extendió a decenas de kilómetros de distancia, y el sonido permaneció intacto, todavía claramente audible. Simplemente no sé si este reloj está construido en Starnin Yavillaje o es propiedad de Bear Country. En este momento, todavía queda algo de tiempo antes de que se abra el campo de entrenamiento. El verano es para ver las potencias de Genin. La mayoría de estos ninjas Genin se han cultivado por encima de la etapa media de Genin. Los primeros ninjas de Genin como Tsunami son raros. Quiero llegar a alguien que acaba de entrar en la etapa de Genin. Me temo que él sabe que su fuerza no puede competir con estas etapas medias y tardías de Genin, por lo que no participará. Fuera del campo de entrenamiento de Dong Chen en este momento, las expresiones de muchos ninjas Genin estaban un poco nerviosas, pero en verano estaban muy tranquilas. Él mismo estaba aquí para hacer ejercicio, y en cuanto a si podría visitar Starnin Yavillaje, nunca dio ninguna esperanza. Habiendo dicho eso, el mundo es impredecible, y sería genial si realmente pudieras entrar. Shia Shia insistió en venir esta vez para unirse al juicio, pero tenía su propia consideración. Además de que Ataquenang Xiong le pide que haga estas cosas, Shia Tian también quiere averiguar por qué Genin no ha podido mejorar su fuerza durante tanto tiempo. No entrar en pánico. Aunque hay mucha gente aquí, no tiene nada que ver con nosotros. Después de escuchar las palabras de Ataquenang Xiong, Shia Shia respondió rápidamente. Está bien, maestro Ataquenang Xiong. De hecho, hubo cierta tensión en el verano anterior. Después de todo, usar la fuerza del verano para fingir ser una mirada aterradora, no importa a dónde vayas, algunas personas no lo creen. Sin embargo, Shia Shia sabía muy bien en su corazón que con su propia ayuda, Jin Nami seguramente podría ingresar sin problemas a la etapa intermedia de Genin. Pero además del reino, también existe el ninjutsu. En todo el mundo ninja, hay muchas personas poderosas. Incluso si entrara con éxito en el reino medio de Genin, no tendría un mejor método de ninjutsu, solo confiaría en su propia comprensión y herencia familiar. Entonces sus propios medios para salvar vidas definitivamente no aumentarán mucho. Como resultado, su propia experiencia en el mundo ninja ya es muy peligrosa. Si no tienes cuidado, serás como una bestia invocadora a los pies de los discípulos de Star Ninja Villaje, convirtiéndote en una montura a los pies de los demás y un elixir en tus brazos. Tsunami no sabe mucho sobre ninjutsu, por lo que cuando se enfrenta a enemigos en las etapas media y final de Genin, Genin, e incluso a enemigos de nivel elite de Genin, es débil en los golpes de revés. Por el momento, no tiene medios confiables para salir del agua y disparar una bola de espíritu como un gran asesino. Aunque ha cultivado la bola espiritual de agua y fuego hasta cierto nivel, por lo general puede usarla contra el enemigo. Pero después de todo, los medios son únicos. Si te encuentras con un maestro, inevitablemente será torpe. Incluso solo en el futuro, cuando me encuentre con las personas que arrebataron el protector de frente de entrenamiento antes, solo puedo esperar a morir y no tengo poder para defenderme. Además del ninjutsu, los ejercicios también son un gran problema. Shia Shia no cambió la nueva práctica de la familia, pero siguió usando el Tianlong Jin original. Este ejercicio es intrínsecamente restringido y aún puede usarse por el momento. Pero cuanto más avanzas, más restrictiva es tu práctica. En Tianlong Jin, no había ningún secreto de ninjutsu, lo que provocó la falta de Chunin en la palma del verano. Aunque todavía se podía usar el ninjutsu anterior, obviamente no era lo suficientemente poderoso. El mundo ninja es tan grande y peligroso. El verano anterior fue el Chunin de élite de la aldea Shingren, que estaba protegido por los ancianos de la aldea, por lo que no pude experimentarlo de forma natural. Pero la experiencia que salió esta vez le dio al verano una experiencia completamente nueva. Por lo tanto, ya ha comenzado su propio pensamiento en este momento. Esta es una mejora absoluta y enorme. En comparación con las diversas pruebas y competiciones que se están realizando en el seno de la familia. Obviamente, este tipo de caminata real en el mundo ninja tiene un mayor efecto en él. Con todas estas consideraciones en mente, para Shia Shia, sería mejor que Shia Tian se uniera a Darren Villaje para practicar y lamer una salvaguarda cuando sea peligroso. Maren, ¿a qué aldea te unirás? Shia Shia negó con la cabeza y no dijo nada. El verano ya no es el verano de antes. Y durante tanto tiempo en verano, he estado detrás de Atak en Anxion. Hay muy pocos pueblos ninja que pueden hacer latir el corazón del verano. Incluso si te unes a los cinco países principales, los recursos que puedes darte son todavía muy pocos. En el mejor de los casos, acaba de encontrar un lugar estable para el cultivo. Pero bajo el nivel de Kage, este tipo de pequeña aldea Shinobu puede morir en cualquier momento. Esto tiene poco efecto sobre el propio crecimiento del verano. Por lo tanto, estos pequeños pueblos ninja fueron dejados atrás por Samer. Si quieres unirte, únete a este tipo de grupo real con gran poder respaldado por Atak en Anxion. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 342. Ghost Kill The Am, la leyenda del ninja digno. Con la fuerza de Atak en Anxion, el equipo asesino de fantasmas es inmortal, y los cinco poderes seguramente serán extremadamente estables. En el mundo ninja actual, realmente no hay existencia que pueda atreverse a desafiar al equipo asesino de fantasmas. Incluso el país del agua, que ha ganado fama en los últimos años, solo se limita a la periferia del país del agua. Y en estas aldeas de ninjutsu, no debe haber escasez de técnicas, ninjutsu de combate y recursos de cultivo. Incluso si no es tan bueno como adorar bajo el nombre de Sanin Jiraiya, definitivamente no es mucho peor. Después de todo, Shuiyue era la verdadera biografía que la otra parte nombró personalmente. Este tipo de oportunidad es inalcanzable en todo el mundo ninja. En el verano, no esperaba que Hinami engordara solo. Después de todo, el talento está ahí. Una vez que Tsunami pueda unirse a Oshinin Villaje solo, se puede considerar que el país de Kusaka será aniquilado. En ese momento, no solo podrá garantizar su propia práctica constante, sino que también tendrá muchas técnicas y ejercicios secretos para aprender. Esto es lo que él mismo está extremadamente dispuesto a hacer. Espere hasta que la práctica tenga éxito y luego regrese a la familia, eso es genial. Por lo tanto, Shinin Villaje es Shinin Villaje donde el propio Tsunami hará todo lo posible para unirse de todos modos. Después de que Ataque Nansion trate a las personas y hayamos hecho todo aquí, no deberíamos regresar lo antes posible. Aunque Ataque Nansion no lo dijo claramente antes, Shia siempre sintió que este asunto no era tan simple como imaginaba. Una persona como Ataque Nansion con una fuerza tan fuerte definitivamente no se preocupará fácilmente. Samer estaba pensando salvajemente, pero fue Tsunami quien no esperó mucho afuera antes de que se abriera la puerta del campo de entrenamiento de Dongmen. Llegó apenas un cuarto de hora, pero se detuvo abruptamente cuando escuché el sonido de la pirueta dorada. Cuando el sonido de la campana dorada se detuvo, un anciano ninja con un vestido blanco apareció a la vista de todos, condescendiente y suspendido en lo alto del cielo. Mirando atentamente en el verano, el anciano era alto, ligeramente engordado y con una leve sonrisa en su rostro redondo. Los ojos de la otra parte estaban ligeramente entrecerrados, su rostro estaba blanco e innecesario, y toda la persona parecía extremadamente tranquila. Pero la base de cultivo de la respiración es realmente llamativa. Yo, el diácono de Daxin Shinobu, soy Nalan. Hoy, por orden de los tres ancianos, estoy aquí para seleccionar buenos talentos para la aldea Shingren. El tiempo de selección es ajustado y las reglas están cambiando. Cualquiera que entrene a los portadores de protectores de frente ingresa directamente a la prueba. Otros que cumplan con los requisitos jugarán unos contra otros en el campo de entrenamiento. Establece una plataforma de batalla de 300. El que pueda resistir hasta el final entrará en el área de prueba para las pruebas. Capítulo 5 Este diácono gordo de estar ninja villaje no es tan arrogante como otros discípulos. No fue tan agresivo como los tres ancianos antes. Por el contrario, se ve muy amable. Pero una de las salidas es hacer que todos los presentes causen sensación. ¿300 plataformas de batalla? Samere Tsunami también se miró. Es normal entrenar el soporte del protector de frente para probarlo directamente. Esta es la regla que Star Ninja Villaje ha establecido desde su establecimiento. Pero además de esto, existe otra oportunidad de jugar contra Shingnin Villaje para seleccionar a los probadores. Originalmente, era necesario seleccionar 300 discípulos para participar en la prueba después de múltiples rondas de selección. Esto permite que muchos investigadores tengan una oportunidad amortiguadora. Pero ahora, la rueda lucha para elegir personas. Este es un gran desafío para los juegos de plataformas. Debes saber que aunque Shingnin ya está conectado con los cielos y la tierra, hay un flujo constante de poder interno. Pero el consumo del alma es necesario. Bajo la rueda de la guerra, no importa cuán fuertes sean, pueden ser derrotados por otros. 0. Buscando flores. Este tipo de desafío no tiene precedentes. ¿Qué es ruidoso? Al ver a todos discutiendo a continuación, el diácono gordo de repente frunció el ceño y resopló con frialdad. En un instante, todos estaban en silencio. My Star Ninja Villaje quiere personas que se atrevan a luchar y sean discípulos talentosos. Si no tienes la habilidad, simplemente vete a casa. Tan pronto como se terminaron las reglas del juego, hubo mucha discusión a continuación. El diácono gordo volvió a fruncir el ceño y dijo con frialdad. No importa cuánto ruido hagas, sal del marido. Obviamente, el temperamento de este anciano diácono de aspecto amable no es tan cortés como todos imaginaban. Hasta este momento, la discusión a continuación fue tranquila. Además de las 300 plataformas de batalla, hay 300 protectores de frente. Los seleccionados de las 300 plataformas de batalla ingresarán al área de prueba y competirán directamente con aquellos que tienen protectores de frente entrenados. Finalmente, se seleccionarán los últimos 600 discípulos. Por lo tanto, tener el protector de frente de entrenamiento es una excelente oportunidad para ingresar a Star Ninja Villaje. Es precisamente por esta razón que entrenar cosas como protectores de frente es inaceptable. A la derecha está el área de entrenamiento especial de Chunin. Aquellos que tienen un protector de frente entrenado pueden ingresar directamente. El gordo diácono señaló casualmente un lugar con árboles verdes en el lado derecho del campo de entrenamiento. Siguiendo la dirección del dedo del anciano, todos miraron atentamente, pero era un lugar en blanco. Lo que es aún más sorprendente es que no hay fluctuación de chakra en la conciencia divina. Parece que no hay nada por delante. ¿Dónde está esta área de prueba? Summer también miró atentamente y no encontró nada. Pero Tsunami junto a él, en este momento, envió un mensaje en secreto a Shia Tian. Aquí hay una puerta de teletransportación. Shia Shia miró a Tsunami con sorpresa, pero vio que este último levantaba una ceja. Tengo mucha investigación sobre el ninjutsu espacial. Sí. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 343. Después de que Tsunami me lo recordó, lo revisé de nuevo este verano. Con concentración, todavía no hay nada que descubrir. Pero en este momento, el poder de una vena de sangre en el cuerpo volvió a surgir y entró en sus ojos. Por un momento, los ojos del verano volvieron a brillar con una luz dorada. Sin embargo, no existe experiencia en la investigación sobre la formación en verano, por lo que es imposible distinguir el efecto de esta formación. Pero al menos, Shia Shia sabía que esto no era de ninguna manera una matriz de teletransportación ordinaria. Matriz de teletransportación, he visto algunos en verano. Pero esta vez esto es obviamente diferente. Para que la mayoría de la gente no pueda encontrarlo. Por lo tanto, esta maravillosa matriz de teletransportación, Billy, ha despertado mucho el interés del verano. El gordo diácono no se demoró. Después de hablar, cuando levantó la mano, una luz blanca salió volando de su mano. Con un destello de esta luz blanca, se disparó a una distancia de 40 pies por delante. Cepillo. La luz blanca estaba a la vista, pero desapareció de repente. Al mismo tiempo, no había nada inusual en el cielo, pero de repente, estalló un estallido de luz colorida. Una gran capucha, como un gran cuenco al revés, apareció de repente. Después de algunos destellos de esta capucha, se retiró lentamente por su cuenta. Finalmente desapareció, como si nada hubiera pasado justo ahora. Ahora todos lo vieron. El verano es aún más sospechoso. Esto es obviamente una buena resistencia. Este ninja no supo cuando aterrizó aquí, formando directamente un espacio especial. Maestro Ataque Nansion, encontré algo muy interesante aquí. Cuando encontré esto en verano, se notificó a Ataque Nansion lo antes posible. Coloca esta cosa aquí primero, no la toques todavía. Cuando sea el momento adecuado, naturalmente te dejaré venir y llevártelo. Una vez que se toca de una manera especial, hará que la resistencia reaccione directamente y absorba cosas del mundo exterior. Es como un subespacio. Pero obviamente es mucho más estable. La culpa tiene que ser una matriz de teletransportación ordinaria, resultó ser tolerante. El tsunami también estaba un poco aturdida, pero no esperaba apartar la mirada. Pero ninja es una cosa rara. Star Ninja Village en realidad eliminó al ninja como un área de prueba, por lo que todos los presentes llamaron directamente a los tiranos locales. Todos susurraron inmediatamente. Siguieron gimiendo en sus bocas, y estos ninjas están siendo disputados en cualquier lugar. Star Ninja Village está aquí en grandeza. No tengo miedo de ser llevado por los desvalidos en absoluto. Este es el gran clima. En este momento, Shia Shia usó la sangre del dragón ancestral para aumentar los ojos. Con la ayuda de estos protectores de entrenamiento para la frente, la cavidad se creó temporalmente, pero vi algunas escenas en ella. Lo que le llama la atención es una enorme existencia como un país de las hadas en la tierra. Es como un pequeño mundo al otro lado. No sé si es el pequeño mundo conectado por el ninja, o el propio ninja está concebido. Pero al ver las nupes y la niebla, las montañas se asoman entre las nupes y la niebla. El arroyo gorgotea y la vegetación es exuberante. En el bosque salvaje, cien pájaros cantan claro y miles de insectos cantan, una escena de una tierra bendita de hadas. Como un paraíso, como un paraíso en la tierra. El verano que vi está aún más intoxicado. Naturalmente, otros ninjas no pueden ver estas escenas, solo pueden verlas después de entrar. La sangre del dragón ancestral tiene un fuerte aumento en los ojos, pero consume mucho dinero. En verano, solo eché un par de miradas y me sentí seco rápidamente, y rápidamente acepté el ninjutsu, lo que me hizo sentir mucho más cómodo. Cero. En este momento, todos los demás todavía estaban inmersos en la conmoción del ninja. Mirando a la gente sorprendida, el gordo diácono sonrió y dijo. El nombre de este tesoro es. El espacio de las estrellas. Es el tesoro de mi star ninja villaje. Hay innumerables prohibiciones y muchas bestias de invocación en él. Para mí, también es peligroso. Adentro, aquí es donde se encuentra el área de prueba. Todos asintieron una y otra vez. Sabían que el peligro mencionado por el diácono gordo era extremadamente peligroso para estos ninjas exclusivos de Genin. Es muy probable que lo maten aquí. Pero el verano después de escuchar estas palabras frunció el ceño. En cualquier caso, uno mismo puede ser considerado como la sombra de Dapsing Shinabu. Pero él ni siquiera sabía esto en Star Ninja Villaje. Lo siento, realmente no conozco al maestro Ataken Anxion. Parece que se lo llevaron sus mayores. Shia Shia explicó rápidamente. Si, son solo algunas cosas pequeñas, no es necesario que me lo expliques. Después de escuchar las palabras de Ataken Anxion, Summer se sintió aliviada. Aquellos que tienen protector de frente entrenado pueden entrar directamente. Ve al área de prueba, estas personas ya han comenzado a codiciar el protector de frente, y cambiará después de un tiempo. No te preocupes, puedes ir al juicio con tranquilidad. Una vez que entre, me encontraré contigo. Al ver a Tsunami todavía hablando, pero al ver a Shia Shia empujarlo abruptamente, lo empujó al área de prueba. Después de eso, voló hacia el campo de entrenamiento. Tsunami se paró detrás y lo dijo intencionalmente. Pero Shia Shia no le dio la oportunidad de negarse. Al ver que Shia Shia ya había ingresado al campo de entrenamiento, Hinami se apresuró a sostener el protector de frente de entrenamiento y entró al área de prueba. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 344. Tan pronto como entré al campo de entrenamiento en el verano, me di cuenta de que era muy diferente de la plataforma en el campo vacío que había imaginado. Las plataformas de batalla se distribuyen en la gran plaza. Alrededor de la plaza, hay 30 salones altos construidos, que son muy al estilo de los demonios. Estos salones son todos majestuosos y altos. Hay tanta gente en él, y puedo ver vagamente a los discípulos de Shingren Villaje, algunas personas afortunadas en Xiongzi-guo, deambulando entre ellos. El espacio en la sala es enorme, y en cada uno hay cientos de plataformas de batalla. Obviamente, un espacio tan grande no puede ser un edificio en el país de Xiongzi. Esta es una enorme arma mágica espacial. Allí, es donde están a punto de llegar. Frente a estos enormes salones, había un salón que obviamente era más alto que otros salones. Esta sala tiene una forma peculiar. No solo las estrellas están talladas con los cielos, sino también los signos de los pueblos de Xinin. En este momento, en los escalones de piedra de este alto palacio, había docenas de ninjas ancianos de pie. La vista del verano pasó rápidamente y mi corazón se conmocionó de inmediato. Las tres personas que dispararon antes en el país de los osos, así como el legendario maestro del país de los osos, una Maru, están todos por encima de este salón en este momento. Los cuatro mejores Xiongzi. Reclutar nuevos estudiantes en un mero distrito, no solo usa el arma mágica del espacio, sino que también cuatro Xiongzi están a cargo. Informe a los tres ancianos que todos los ninjas que participaron en la prueba de nuestro Star Ninja Villaje ya han sido traídos aquí. Un ninja descendió sobre su figura, caminó unos pasos hacia adelante y llegó a la plaza, de espaldas a todos los participantes, se inclinó respetuosamente ante los cuatro Xiongzi sobre el salón y dijo respetuosamente. El diácono Murón ha trabajado duro, por favor, hágase a un lado. Una Maru, el señor del reino de los osos, sonrió levemente, agitó la mano con calma y dijo con calma. El diácono Murón no se atrevió a decir mucho, y después de hacer una reverencia y saludar, se hizo a un lado por su cuenta. En este momento, los ojos de todos estaban concentrados en una Maru y los tres ancianos de Star Ninja Villaje. Todos los concursantes mostraron ganas. Lo que Shia Shia no sabía era que al otro lado de las decenas de miles de candidatos, había una mujer que miraba a su alrededor, como si estuviera buscando algo. Pero es una Maru, la hermana menor de una Maru. Pastilla Zulu. Ella dispersa deliberadamente su base de cultivo, de modo que se pueden encontrar decenas de miles de concursantes en un instante. Pero en este momento, la joya en su muñeca brilló de repente. ¿Cuál es la prisa? Cuando obtengas el tesoro de Buda, lo encontraré por ti. Una voz apareció en la mente de Fenjue. Es una Maru. Basado en su base de cultivo, quería correr la voz, solo los tres ancianos de una Maru y Chunin podían enterarse de todos los presentes. Pero en este momento, donde la atención de este último se habría fijado en el pequeño personaje de Fenjue. Entre ellos, el anciano delgado tenía ojos agudos, pero era el anciano vestido de blanco de estar ninja villaje. Tiene unos cuarenta años, la frente levantada, tersa como un espejo. Pero en su seda, era completamente negro y no había blanco. Sus ojos eran tan afilados como una espada, de pie allí débilmente, pero como una montaña. En el valle fantasma. Picojonin. Como el actual controlador presente, Giguli asintió hacia una Maru, y luego volvió su mirada hacia el cuadrado. Su tez estaba suelta, sonrió y dijo en voz alta. En mi valle fantasma, como anciano del salón de refinación de la aldea Shinren, hay dos a mi lado, uno es el anciano Lian Shu, sirviendo en el salón de la alquimia, y el otro es el anciano Toszun, sirviendo en la aldea Shinren. El Refining Hall y el Pill Refining Hall, estos dos son insuperables. Sólo el imponente joven con la túnica de estrella negra vino de Otonin Villaje. Esto hizo que todos los presentes tomaran un respiro. ¿Dónde está Otonin Villaje? Eso es incluso en el reino niña, todas son existencias prestigiosas. Cuenta la leyenda que Otonin Villaje usa sellos de maldición para mejorar su fuerza. Su cabeza brillante es naturalmente famosa. Como si hubiera notado la conmoción de las personas presentes, el Tosanville de Otonin Villaje emitió un resoplido frío y el aliento del pico de Honin estalló directamente, suprimiendo a todos. En sólo un instante, el verano se sintió aplastado. Pero este sentimiento vino y se fue rápidamente, sin causarle ningún daño sustancial. Pero aún así, esta mano hizo que todo el lugar quedara completamente en silencio. Esta competencia es organizada por los tres de mí. Genin detrás de mí son todos candidatos para esta competencia. La voz en Ghostbally no es fuerte, pero contiene un poder inmortal, y todos los presentes escuchan con atención. Los discípulos de Star Ninja Villaje de los que fueron seleccionados eran ni más ni menos, exactamente 300. Cada persona se ocupa de 10 puestos. Para estos discípulos de élite de nivel Honin, es simplemente pan comido. Después de una pausa en Ghostbally, continuó. Todos se reunieron aquí hoy para mejorar su fuerza. También puedo garantizar una cosa con todos. Cuando ganes tu propia fuerza, nunca participaré demasiado. Pero Ataken Anxion se rió después de escuchar esta oración. La razón por la que la otra parte dijo esto es para dejar en claro que no quiere tener demasiada intersección con la persona seleccionada. Parece que ya he adivinado el propósito de Orochimaru. Los ojos de Ataken Anxion se apretaron. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 345. El próximo juego llevará a todos a nuestro campo de práctica para tener el resultado final y determinar si todos pueden participar en este juego. Esta vez entrarán juntas todas las personas que queremos que participen en el juego. Hay barreras alrededor del campo de entrenamiento. Todos los chakras que toquen estos campos de entrenamiento serán interceptados por las barreras protectoras de chakra fuera de los campos de entrenamiento. Después de escuchar estas palabras de Gigo, Shia de repente frunció el ceño. Samer puede sentir claramente que la razón por la que Ghost Valley hizo esto debe ser su propio plan. Si quieres entrar en escena aquí, lo más probable es que te encuentre la trampa del otro lado. Maestro Ataken Anxion. Sigamos realizando las tareas anteriores. Creo que es fácil exponer las cosas aquí. Sin embargo, para sorpresa de Samer, Ataken Anxion respondió de inmediato después de escuchar esta oración. No te preocupes por las cosas de antes. Continúe fingiendo estar al acecho aquí, naturalmente tengo cosas que hacer y nos iremos después de que termine la tarea. Shia Shia se sorprendió al principio, pero rápidamente respondió Ataken Anxion. Está bien, maestro Ataken Anxion. Aunque Shia actualmente no sabe qué hará Ataken Anxion. Pero mientras sea la orden de Ataken Anxion, el verano seguirá la solicitud de Ataken Anxion. Maren, ¿qué haces aquí? Todos ya han caminado hacia el campo de entrenamiento, pero Samer sigue en su lugar. No nada a punto, Shia Shia sonrió a Tsunami y luego siguió al gran equipo al campo de prácticas. No te preocupes, entra. En cuanto a las barreras en el interior, déjamelo a mí. Después de que Ataken Anxion dijo estas palabras, dejó de contactar a Shia Ua. Es solo una pequeña barrera, que no es nada para Ataken Anxion. Ataken Anxion caminó hacia una barrera, sacó el cuchillo en su mano y lo aclaró todo. La hoja afilada formó instantáneamente una pequeña puerta triangular frente a Ataken Anxion. Quiero ver a quién le gusta Orochimaru esta vez. En la actualidad, Orochimaru ha utilizado su reencarnación del mundo impuro y títeres para formar un nuevo ninjutsu. Solo con esto, Ataken Anxion sabía que Orochimaru debía tener un plan vicioso. Pase lo que pase, Orochimaru nunca será mi oponente. Ataken Anxion sabía muy bien si quería mejorar su interpretación de roles. Es absolutamente imposible confiar solo en la fuerza de Orochimaru. En el libro original es Uchiha Obito, el que resucita, Uchiha Madara. Si Orochimaru va a resucitar, Orochimaru no tiene la capacidad de controlar la historia después. Entonces Ataken Anxion sabe muy bien que Orochimaru es una persona que no tiene que ser eliminada. Es solo que Ataken Anxion no ha encontrado una razón adecuada para eliminar a Orochimaru durante tanto tiempo. En ese momento, ya había muchos ninjas entrando y saliendo del campo de práctica. Estos ninjas estaban claramente divididos en dos facciones, una de Tsunami y la otra de Ghost Valley. Cuando Samer entró en el hospital, casi lo paran de nuevo. Madden. Hian Meichen vio que Shia Shia todavía no era demasiado arrogante. En cambio, asintió hacia Samer con una expresión humilde. MMM. Después de que Shia Shia miró débilmente a Hian Meichen, entró en el campo de práctica. Eh. Solo cuando Shia Shia pasó, la adulación en el rostro de Hian Meichen se convirtió en un color vicioso y vicioso. Miró a Shia con ojos fríos, se burló y se dijo a sí mismo. No importa cuánto seas, puedes pelear, pero aún puedes sostener el arma oculta Shuriken. Eh. Shia Shia originalmente pensó que no debería haber mucha gente. Después de llegar al patio, vi que más de 100 asientos estaban realmente llenos. Los 100 asientos se dividen en dos mitades. En los asientos en el Valle Fantasma a la izquierda, hay un grupo de hombres grandes con espaldas de flores, que se ven feroces y malvados, y deberían ser los maestros del timón de cada salón. En comparación con los Genin que saben que no son personas serias en Giguli, en el asiento de Tsunami, hay un grupo de hombres bien vestidos. Aunque estos chicos parecen igualmente incómodos, están bien vestidos, un poco menos feroces y un poco más civilizados y educados. Tan pronto como el verano entró en el lugar, Guitaker con ojos agudos lo saludó apresuradamente, llevándolo al asiento de la primera fila. ¿Qué? Ahora en Giguli, incluso el niño pequeño, Kian Kian Zhao, que no tiene este tipo de cabello tiene que ser entregado a la ciudad. Ja 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 ja. El hombre de la primera fila en el asiento lateral en Gigu se burló y se rió. Estaba gordo e hinchado. Sentarse en la primera fila era tan aterrador como un Buda feroz, exudando un tigre vigoroso, dominante y sangriento. Cuando esta persona habló, todos los Genin se gosballe y se rieron. La cara de Guitaker se hundió, sus ojos miraban ferozmente al hombre gordo en la primera fila, esperando para hablar. Shia Shia levantó la mano y presionó suavemente el brazo de Guitaker y sonrió con indiferencia. Guitaker respiró hondo, reprimió su ira y dijo en voz baja. Esta persona se llama Jirobo, el guerrero número uno en Gigu, es cruel, tiene una mente viciosa y es la más hermosa. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 346. MMM. Samer asintió levemente y miró más a ese Jirobo. ¿Qué piensas de mí? Jirobo captó la mirada de Shia Shia y sonrió, todo su cuerpo temblando ligeramente. Pero Ataken Anxion, que lo siguió, frunció el ceño cuando vio este rostro familiar. En el libro original, su resurrección en el dorso de su mano ya es mucho más fuerte que antes. Parece que este verano va a ser problemático. Ataken Anxion sabía muy bien en su corazón que la fuerza de estas personas junto a Orochimaru se había mejorado en diversos grados después de ser una reencarnación mundial impura. Y la fuerza de esta persona frente a él es mucho más fuerte que antes. Shia Shia parecía indiferente, retiró la mirada con aburrimiento y se sentó en el asiento dirigido por Guitaker. Muchos genin de Tsunami vieron a Jirobo ridiculizar dos veces seguidas, pero Shia Ri no respondió. No estaba satisfecho y miró la espalda de Shia con desprecio. ¿Quién es esta persona? No sé, no he oído hablar de eso, pero nunca había visto a Guitaker ser tan cortés con nadie. Escuché que es el maestro de Shingren Villaje quien invitó especialmente a la tienda de la ciudad. No te ves como un maestro a esta edad. Ustedes no dejen de decir tonterías aquí, sé que el nombre de esta persona es Maren. Es solo un genin ordinario. No, no es fácil para un genin ordinario tener tal impulso. Hubo una ola de críticas. Pero el verano no lo sabía. La Maren que actualmente finge haber muerto ya en el tipo de combate de lucha. Y en ese momento, su muerte fue solo para compensar a las estrellas en el pueblo. Pero para sorpresa de todos, la aparición de Atak en Anxion esta vez realmente anuló todo el plan. Después de que Shia Shia se sentó y vio a un hombre extraño sentado a su lado, lo saludó proactivamente. Hola. El hombre giró su rostro ligeramente hacia un lado, su rostro era tan acilado como un cuchillo, sus cejas y ojos estaban oscuros, sus ojos exudaban una intriga asesina y las comisuras de su boca se burlaron levemente. ¿Eres el otro experto mencionado por Tsunami? Shia Shia sonrió levemente, no es un experto. HMPH, simplemente no me metas en el camino. La actitud del hombre era incómoda, sus ojos estaban fijos en Shia y sonreía severamente, con un toque de advertencia en su voz. Los ojos de Summer brillaron con luz dorada, y al ver las cejas del hombre que se vislumbraban negras, con un vago presagio de gran maldad, asintió con indiferencia y dijo, Bueno, ten la seguridad de que no me interpondré en el camino. Pero después de escuchar estas palabras en verano, miró a Tsunami a su lado con un poco de sorpresa. En este momento, Tsunami estaba sacando la lengua con una sonrisa hacia Shia. ¿Por qué deliberadamente me pasaste así? Summer ahora tiene muy claro que en todo el campo de práctica, el mayor enemigo de casi todos es el mismo. Después de todo, la batalla esta vez fue una batalla suicida sin nivel, y solo los talentos que quedaron al final fueron elegibles para participar en la final. Si el verano es ahora el blanco de la crítica pública, una vez que sea la última vez que vaya a la guerra, el verano revelará fácilmente su identidad. No entres en pánico, solo necesitas encontrar un lugar para esconderte después de que comience el juego. En el verano, cuando no pudo hacer nada, la voz de ataque en Anxion de repente resonó en sus oídos. El ruido en el campo de prácticas no duró mucho. Tsunami y Giguli llegaron casi al mismo tiempo y el público se levantó para saludarlos. Solo en verano estaba sentado en su sitio, con las piernas levantadas con indiferencia. El hombre sentado junto a Shia Shia como un cuchillo le dirigió una mirada feroz a Shia, pero a Shia no le importó. Después de que Tsunami ingresó al campo, sus ojos recorrieron a la audiencia, y después de encontrarse con muchos ojos de gen en uno por uno, miró hacia adelante. Cuando vio a Shia Shia y al hombre que había contratado especialmente por una gran suma de dinero, sentados uno al lado del otro en la primera fila en este momento, respiró aliviado y sintió mucha paz mental. Tsunami, escuché que volcaste un bote en manos de un niño mao, ¿no sería el que está al frente? En comparación con Jinami, que es un poco más confucianista, Giguli se parece más al jefe de una aldea ninja. Como sugiere el nombre, se afeitó la cabeza redonda con un tatuaje de dragón rojo tatuado en la parte superior de la cabeza, que se extendía hasta el cuello de la espalda, luciendo extremadamente penetrante. Pero el más infiltrado es el tipo al lado de Ghost Valley. Obviamente era un verano abrasador, pero ese tipo vestía una túnica negra y su rostro estaba cubierto con ceniza negra que solo usarían los titiriteros. Toda la persona emana una especie de aura espeluznante y extraña, que es escalofriante. Giguli miró a Tsunami con picardía, su rostro lleno de burlas. De hecho, he oído hablar de ti hace mucho tiempo. Si estás dispuesto a seguirme y estar bajo el mando del maestro Orochimaru, naturalmente puedo enseñarte ninjutsu yo mismo. Usando su propio mundo transparente, Ataken Anxion naturalmente puede escuchar esta oración. No esperaba que este Tsunami se viera mediocre, pero tiene algo de fuerza. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 347. Ataken Anxion puede sentirlo. Hinnami está muy débil en este momento. Pero según la costumbre de Orochimaru. Si te puede gustar esta chica, debe ser porque hay algo extraordinario en esta chica. El rostro de Tsunami estaba pálido, pero no explicó mucho. En serio, si estás dispuesto a seguirme, no necesitas salir para encontrar a otras personas para que sean tus maestros. Al ver que no hay emoción en Ghostbally, Nami está furiosa, con poco interés. Miró oscamente al verano sentado en la primera fila, y una sonrisa osca apareció en la comisura de su boca. ¿Solo tú? Tsunami se burló con desdén, aceleró el paso y dejó atrás a Giguli. Giguli miró la espalda de Tsunami, su expresión sombría debido al desprecio de Tsunami. Miró de reojo al hombre de túnica negra a su lado y preguntó con frialdad. ¿Estás seguro? La voz del hombre vestido de negro era ronca, tan áspera como la garra de un gato rascando una placa de acero. No te preocupes, ninguna de las personas que quieres matar sobrevivirá. Bueno. La tez sombría en Ghostbally se calmó, sonriendo con una sonrisa frenética, y rápidamente siguió a la primera fila. Sanlian. Tan pronto como Tsunami llegó a la posición de primera fila, tomó la iniciativa de estirar su gran mano para sacudir al hombre que estaba al lado de Shia Shia. Aunque Sanlian no sonreía, se podía ver que sus clientes todavía esbozaban una sonrisa complaciente. Maren. Después de recibir tres años consecutivos, Jin Nami tomó la iniciativa de saludar a Shia Shia nuevamente. ¿Se conocían los dos? Tsunami sonrió levemente y preguntó por Shia y Sanlian. Sanlian parecía indiferente y respondió con frialdad. Sanlian fue contratado por Tsunami para hacer cosas, no para reconocer a las personas, incluso si es para reconocer a las personas. Después de mirar a Shia con desdén, incluso si no dijo la segunda mitad de la oración, el significado era muy claro. Samer es tan indiferente como si no hubiera escuchado ningún sobretono. Ja ja ja. Jin Nami sonrió rápidamente para aliviar la vergüenza. En este momento, la cortina de la plataforma se levantó lentamente y la primera batalla comenzó lentamente con el acompañamiento. Sanlian, me voy a preparar. Tsunami recordó. Sanlian se sentó en el lugar y dijo con una expresión tranquila. Tsunami, solo vete. En verano, era como si no hubiera escuchado la conversación entre los dos, viendo la batalla en la plataforma opuesta, pasando el tiempo. Tsunami miró a Shia y frunció el ceño ligeramente. Aunque no estaba contento, no dijo mucho. Sanlian es un maestro raro en el pueblo. Tsunami ha visto a Sanlian cortar una barra de acero con una espada sin abrir, que es tan gruesa como un dedo. Con un maestro así sentado en la ciudad, no sirve de nada en verano. Según Guitaker, las habilidades de piernas y pies de verano son realmente muy fuertes, pero aún están dentro del sentido común de la gente común, es decir, un tipo que puede pelear. Y después de la conversación de ahora, ahora Tsunami también sabe que se ha metido en problemas. Si la relación entre él y Maren se acerca demasiado, definitivamente serán descubiertos por los de Orochimaru. Pero el verano no sabía estas cosas. Por el contrario, Tsunami lo ignoró, lo que hizo que el verano se sintiera un poco cómodo. Tsunami dejó escapar un largo suspiro de alivio, se levantó y caminó hacia uno de los dos asientos delanteros en el centro, mientras que Giguli se sentó en el otro. Los jefes de ambos lados estaban sentados y la atmósfera en la corte de repente se volvió tensa. Cantar suavemente al ninja en la plataforma se convirtió en la única voz que se podía escuchar en todo el patio. Cero. Buscando flores. Antes del verano, no tenía el ánimo ni la paciencia para sentarme y ver el partido. Pero el verano de hoy está realizando la misión de ataque en Anxion después de todo. El verano necesita ver bien el juego de todos. Solo de esta manera puedo pasar en este juego. En ese momento, dos ninjas femeninas estaban peleando en el escenario. Bueno. Tal belleza provocó repetidos aplausos de Genin en ambos lados de la audiencia. Es solo que cuando los Honin en Taiwán se enfocan en la batalla, los Oniguri y Tsunami que están negociando de repente vuelven la cara. Estallido. Primero, Tsunami rompió el tazón de Ted con ira y gritó enojado. Giguli, no engañes demasiado a la gente. Inmediatamente después, Giguli se levantó de repente y dijo con una cara feroz. Tsunami, no sé qué es bueno o malo. Eh. El grupo de Genin de Hinami se levantó uno tras otro, luciendo feroz. Los Genin en Gosvallé se levantaron de mala gana y se quedaron con los Genin de Tsunami. El ambiente pasó de un punto muerto tenso a un instante, lleno de olor a pólvora. Los ninjas que luchaban en la plataforma temblaban de miedo y detuvieron la batalla involuntariamente. Ahora Shia finalmente entiende. Resulta que estas personas en el estadio son solo Tsunami como representante de Oshinin Village. Star Ninja Village ahora tiene una vista muy fuerte, y muchos ninjas que vienen aquí provienen de aldeas ninja muy pequeñas. Cuando vieron a los ninjas de Star Ninja Village, naturalmente querían ganarse el favor. En ese momento, Tsunami, que básicamente no era fuerte, también tenía su propio lugar. En Gosvallé, la aldea no me pertenece solo a mí, pero los hermanos de mi Star Ninja Village han trabajado duro durante tantos años. Tsunami, ¿por qué quieres fragmentos de estrellas cuando mueves la boca? Sí. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 348. Tsunami estaba realmente enojado, como un tigre enojado, su voz era áspera. Giguli levantó la mano y se tocó la cabeza brillante, y dijo con una sonrisa maliciosa. Tsunami, no creas que eres una persona seria con traje y corbata. ¿Cuántas vidas están enterradas debajo de tu pueblo? ¿No estás seguro de ello tú mismo? Además, si no hubiera ayudado a limpiar los peces misceláneos debajo en Gosvallé y estos años, su aldea podría retirarse por completo y podría su aldea desarrollarse de manera constante y constante hasta el presente. Tsunami presionó ligeramente las comisuras de su boca, sus ojos eran feroces y miró de reojo ligeramente a las tres líneas delanteras. El Sanlían asintió levemente con una tez indiferente, y sus ojos estallaron con una nitidez sorprendente en un instante. En Gosvallé, me obligaste. Los ojos de Jin Nami se entrecerraron ligeramente y la voz de Lin Ran era asesina. Incluso después de que Ataquenang Xiong escuchó esta oración, estaba un poco sorprendido por Tsunami. Este Tsunami parece ser una persona muy común. No esperaba que sus subordinados tuvieran una cohesión tan fuerte. Ataquenang Xiong entendió naturalmente en su corazón que estas personas ciertamente no convencerían a la multitud si estuvieran cerca de la fuerza de Jin Nami. Especialmente la fuerza de Tsunami es tan débil. Otros no pondrán a Tsunami en sus ojos. Sin embargo, la fuerza de Gosvalléi es diferente y, en este momento, Gosvalléi ha alcanzado la fuerza de Honin. Parece que realmente no puedes subestimar el poder de un niño. Incluso Ataquenang Xiong estaba un poco sorprendido por su propio juicio y, sorprendentemente, cometió un error tan grande. Giguli se burló, pero aún no había hablado. Solo escuche una bebida repentina y violenta en el patio, y una espada corta del largo de un brazo se deslizó de los puños de tres enlaces, y se acercó al valle fantasma como una imagen secundaria. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que Giguli pudiera reaccionar, el Sanlian ya se acercaba. Asesino Lin Ran, la luz de la espada brilló. Es digno de ser un maestro de Kendo, su tiro es casi definitivo, y cuando la energía de su cuerpo se transporta a la hoja, la hoja de la espada corta jime suavemente, lo cual es espeluznante. Guay. En Gigu, su rostro estaba pálido por el miedo, y rápidamente sacó su shuriken de su cintura, pero ya era demasiado tarde para tres disparos consecutivos. Al ver que esta espada estaba a punto de penetrar el corazón de Gigu, el gordo girobo con forma de cerdo que estaba junto a Gigu rugió y sus ojos instantáneamente se pusieron rojos. Agarró el escote de la espalda de Gigu y se movió detrás de él. Tiró ferozmente. Gosvallei voló boca abajo, se tambaleó hasta el suelo, pero por lo tanto evitó la espada mortal. Estallido. Después de que solo un golpe fue fallido, siguieron tres veces consecutivas, tratando de hacer otra espada. Vete. Gigu o rugió, su cuerpo gordo se paró frente a Gosvallei, y sacó dos cuchillos de montaña de la parte posterior de su cintura, uno en cada mano, confiando en la sangre y el coraje, y cortó hacia Sanlían. Estallido. Sanlían se burló con desdén, golpeó ligeramente con los dedos de los pies y saltó casi dos metros de altura, como el trabajo ligero en una serie de televisión. Con los dedos de los pies golpeando ligeramente los hombros de girobo debajo de él, la figura de Sanlían se levantó de nuevo, y luego sostuvo la espada en una mano y voló hacia el valle fantasma. Gosvallei ni siquiera respiró, y al ver tres asesinatos consecutivos, se puso pálido de miedo y Six Souls Master rápidamente sacó el transmisor Shuriken. Golpe. El Shuriken salió de la cámara y sacudió el patio. Guay. Todos los ninjas en la plataforma estaban tan asustados que se abrazaron la cabeza y se pusieron en cuclillas en el suelo, temblando. Estallido. El Shuriken se centra en tres hombros consecutivos. Después de comer dolor tres veces consecutivas, frunciendo el ceño levemente y sin siquiera gemir, aún fue al valle fantasma para matar. El coraje no solo asustó a los espíritus del valle fantasma, sino que también asustó a un grupo de genins y luego se retiró cero. Por un tiempo, a excepción de girobo, que llegó demasiado tarde para detenerse, nadie se atrevió a pararse frente a Gosvallei. Gosvallei gritó horrorizado. Todavía no te mueves. En este momento, el hombre de túnica negra que estaba de pie a un lado mostró una sonrisa y incontinua, y medio paso adelante, formó una extraña huella en sus manos, sus ojos miraban a las infinitas tres compañías, sus ojos de repente se volvieron completamente negros. Y su voz era como un fantasma maligno. Severamente reprendido. Arrodíllense. El frente de la espada había alcanzado las tres caras del cuello de Giggou, y la tez de repente se hundió. Entonces, ante los ojos de asombro de todos, sus rodillas golpearon el suelo, la espada corta cayó de su mano y la sangre salpicó su boca. Oh, una fuerza invisible presionó debajo del cuello de Sanlían, haciéndole difícil respirar. ¿Titiritero? Parecía sorprendido, levantó los ojos y miró al hombre de túnica negra con horror, la sangre desbordándose de las comisuras de su boca. Como pueblo genín, aunque no está calificado para entrar en contacto con los cinco grandes países, también sabe un poco sobre los métodos de los cinco grandes países. Sin sufrir ningún trauma, todo su cuerpo se debilitó y sus órganos internos resultaron heridos. Definitivamente fue el titiritero quien actuó. La oscuridad en los ojos del hombre de túnica negra se desvaneció lentamente y volvió a la normalidad. Giggou se levantó apresuradamente del suelo y pateó a Sanlían lejos de su costado levantando los pies en estado de shock e ira. Este. La situación estaba más allá de las expectativas de Tsunami. Pensé que había maestros de artes marciales como Sanlían que definitivamente morirían en Giggou, pero no esperaba algo como esto. Además, la racha de tres derrotas consecutivas fue confusa y Tsunami se sintió aún más inexplicable. ¿Cómo podía simplemente decirle algo a un hombre vestido con una túnica negra que estaba osco y osco en su rostro, para que pudiera perder una imparable racha de tres derrotas consecutivas? Gracias por leer esta historia en Madlmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 349. Muere Ami. Antes de que Tsunami pudiera reaccionar, Jirobo, que caminaba con los ojos inyectados en sangre, asesinó a Tsunami con dos cuchillos. Guitaker, que había estado esperando hace mucho tiempo, también estaba lleno de desdén, sacó los dedos y el cinturón de tigre y se acercó para encontrarse con Jirobo. Estallido. Shuriken sonó de nuevo. Gui arrojó un Shuriken en su hombro trasero y se arrodilló sobre una rodilla después de comer dolor. Tsunami se dio la vuelta para mirar, y quien abrió el Shuriken fue en realidad su mano derecha, Sword Meizumi. Hian Meichen. Guitaker rugió, su rostro sombrío. Tsunami preguntó con una cara feroz. ¿Por qué, por qué me traicionas? ¿Te he tratado bien estos años, eh? La cara de Gian Meichen fue maltratada en broma, con una sonrisa feliz de represalia en su rostro. Levantó la mano y apuntó con la espada a Tsunami, y se burló. No soy tan malo para mí. Para este inexplicable chico apestoso en 2006, tu padre ni siquiera le puso cara a la OCI. He estado con tu padre durante tres o cuatro años. ¿Por qué no es tan bueno como un perrito misceláneo? Gian Meichen miró ferozmente y todavía estaba sentado en la misma posición, como un día de verano que estaba asustado. La cara de Tsunami estaba fría, las venas azules brotaron en su frente y apretó el puño. Pero la fuerza de Hinnami es muy débil, solo la fuerza real de Genin. Aún te preocupas por ti mismo. Jirobo ya estaba sosteniendo dos cuchillos frente a Hinnami. Sin una palabra, cortó con un cuchillo. Tsunami también venía de los días de lamer la sangre con la punta del cuchillo. Aunque lleva muchos años sin hacer nada, no ha perdido el sentido de la reacción. Nami lo hizo. Después de ver la velocidad de reacción de Hinnami, Ataque Nansion se sorprendió un poco. Aunque esta chica se ve muy débil, y la fuerza de ataque no es muy fuerte. Usando la reacción, la velocidad es suficiente para hacer que Tsunami no tenga miedo en su vida futura. Es solo que aún no se ha apretado el gatillo, Tsunami de repente siente un dolor de corazón repentino, y los órganos internos parecen estar revueltos por la punta de un cuchillo, y el dolor es insoportable. ¡Guau! Abrió la boca y vomitó sangre, y cuando levantó la vista, vio que el hombre de túnica negra lo miraba con ojos oscuros. No importa lo difícil que sea creerle a Hinnami, él todavía entiende que la situación anormal que ocurrió en este momento es inseparable del hombre de túnica negra. Es como, quiero que me maldigan. Un grupo de genin de Tsunami vio a Sanlian y Tsunami uno tras otro. Todos estaban asustados y temblaban por esta disuasión invisible, y sus pasos retrocedían una y otra vez. Sanlian y Guitaker perdieron sucesivamente, y con la traición de Kenme y Tsunami, Tsunami supo que la situación había terminado y su rostro parecía desesperado. Si no parece la muerte, simplemente agáchate para mí. Jirobo vio que Hinnami perdió la capacidad de moverse, por lo que no siguió persiguiéndolo. En cambio, levantó el cuchillo con una mano y señaló fríamente al grupo de genin de Hinnami. Eh. Naturalmente, el grupo de hermanos liderado por Hinnami fue el primero en retroceder, y luego los restantes Tsunami genin miraron a sus compañeros de izquierda a derecha, todos en cuclillas con desesperación. Ja 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 ja, Tsunami, ¿no te lo esperabas? Giguli se rió salvajemente y caminó hacia el frente de Tsunami. ¿Qué medios insidiosos usaste? Tsunami apenas puede creer que exista tal cosa como una maldición en este mundo. Giguli miró a Tsunami con desdén, se inclinó y sonrió con una sonrisa. Tsunami, según la visión actual de usted y su padre, no es digno de ser un enemigo de mi valle fantasma. Esa persona que invité especialmente de San Shinobi Villaje el titiritero vestido de negro que vino aquí, ¿no has oído hablar de él? Así es. ¿Titiritero? El padre de Hinnami estaba aterrorizado. Lo siento, no deberías tener la oportunidad de entenderlo en el futuro. Giguli apuntó el transmisor shuriken a la cabeza del padre de Tsunami y sonrió con frialdad. Uf. Conscientemente desesperado, el padre de Tsunami miró enojado al valle fantasma y gritó enojado. En el valle fantasma, la ocino te dejará ir como un fantasma. Bueno, sé un fantasma, tu niña, definitivamente te lastimaré bien. Con una lengua escarlata saliendo de Giggle, se lamió la comisura de la boca y se burló. Mi caballo de barro de hierba. Tsunami quiere luchar para levantarse. Giggle y Gin sonrió y apretó lentamente el gatillo. Rolpe. El shuriken salió de la cámara. Es solo que alguien es un paso más rápido que el shuriken. Levantó su gran pie y pateó a Tsunami a unos metros de distancia, evitando el shuriken. ¿Eh? Hubo un alboroto en la audiencia, todos los ojos se centraron en el tirador. ¿Es él? Tanto Big Dipper como Shinkon, quienes han estado atentos al desarrollo de este asunto en la plataforma, tienen hermosos ojos, mirando con incredulidad a la persona que reunió los ojos de la audiencia. El hermano mayor del equipo, Ampei, que quería tomar medidas contra Shia antes, estaba aún más atónito, pero después de reaccionar, sonrió y dijo. Disputa de nimbo villaje, su tipo de niño peludo va a morir. ¿Eh? Giguli también miró el día de verano que de repente apareció frente a él con una expresión osca, sus ojos eran asesinos. Lo siento, tengo que salvarle la vida. Frente a la mirada asesina en Nigu, Shishia Shia no estaba preocupada, pero tenía una expresión tranquila en su rostro. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 350. La mirada en verano es tan tranquila como un pozo antiguo, y la postura descuidada con las manos en los bolsillos es increíblemente caliente a primera vista. Incluso Ataken Anxion se sintió impotente cuando vio esto. Madden. Hinami, que había escapado de la catástrofe, vio a Maren hacer un movimiento y hubo un rayo de esperanza de que se sentía poco realista en su corazón. El público estaba en silencio. Ataken Anxion, que vio esta escena en la distancia, de repente se aclaró en su corazón. Parece que los nuevos reclutas del equipo de Orochimaru no tenían la intención de mantener este juego en silencio. Samer, todavía tienes que tener más cuidado con estas personas. Después de escuchar las instrucciones de Ataken Anxion, Shia asintió de inmediato. Fue solo ahora en el verano que me di cuenta. Resultó que el padre de Tsunami era el jefe de la aldea antes. Ahora no es el momento de lidiar con estas cosas. Consiga las cosas delante de usted primero. Cuando no es el último recurso, no debe tomarlo a la ligera. Giguli se tocó la cabeza desnuda con una mano grande, mirando ferozmente a Shia, y un momento después, una mueca de desdén apareció repentinamente en la comisura de su boca. Ja ja ja, Tsunami, me menosprecias demasiado, ¿haces que un niño se encargue de mí? ¿Eh? Sin embargo, cuando Ataken Anxion escuchó estas palabras, sonrió con desdén. Ghostbaye miró a Genin a izquierda y derecha, todos se rieron. Incluso Ampei, que sostenía su cabeza con ambas manos en el escenario, miró con sarcasmo el día de verano cuando Mantiarm funcionaba como un automóvil y se burló. Es realmente mi propia muerte. Shinobu pelea y se apresura a morir. Jejeje, fue destruido por una espada en una mano. Mejor exclamación de cierre. Por el contrario, cuando Beidou, que también estaba en el escenario, vio a Shia Shia frente a su subordinado solo en Ghostbaye, apareció un rastro de simpatía en el rostro de Kiao. Shin Kong vio la bondad de Beidou y susurró reconfortantemente. Beidou, no necesitas sentirte triste por este tipo de escoria. También puede ser donde morirá. Después de hablar de eso, Shin Kong maldijo con bastante alivio. La escoria debe ser resuelta por la escoria. Mientras discutían en voz baja en el escenario, las risas disminuyeron gradualmente. Tsunami parecía desesperado, aunque había una ligera expectativa de Maren en su corazón, pero la razón le dijo que no había esperanza de darse la vuelta en esta situación. Chico, ahora arrodíllate ante tu padre y deja todo tu cuerpo. Ghostbaye mostró una sonrisa burlona. Sus ojos miraban al verano como un lobo, y habló con orgullo. Antes de que Shia Shia respondiera, Gian Meichen corrió hacia el frente con el lanzador de espadas en la mano y recordó. Capitán, este niño no es fácil, es muy cercano, incluso si somos Guitaker y yo juntos, él no es su adversario. Gian Meichen, traidor. Guitaker con el shuriken sobre sus hombros rugió con ojos rojos sangre. Vaya. Después de escuchar las palabras de Gian Meichen, Giguli retrocedió con cautela y estaba realmente asustado por la espada que solo se había lanzado tres veces consecutivas. Se acabó. La expresión de Tsunami se volvió aún más desesperada. Pensó que en el verano, podría aprovechar los momentos arrogantes en el Valle Fantasma para dar un golpe fatal y instantáneo. Podría tener esperanza de escapar. Ahora, debido al recordatorio del traidor Gian Meichen, Gigui tiene un sentido de alerta y me temo que no será tan fácil tener éxito. Vaya. Cuando pensó que después de su muerte, el pueblo sería propiedad de Gigou, e incluso su preciosa hija estaría amenazada, se sintió como un cuchillo. Incluso Guitaker está lleno de desesperación en este momento. La apariencia y el poder de combate de Summer son completamente inversamente proporcionales, por lo que puede lograr resultados inesperados. Ahora, después de haber sido informado por el traidor, Gian Meichen, ¿cómo puede ganar por sorpresa? En cuanto a Sanlían, no lo mencionemos. Como artista marcial de Kendo, lucha ferozmente con la gente de artes marciales durante todo el año. La vida o la muerte es una cuestión de hábito, y él no pondrá su esperanza de supervivencia en otras personas, y mucho menos lo verá solo. Un estudiante de secundaria que ni siquiera tiene todo su cabello. ¿Sólo confiar en él? Dando un paso atrás en el Valle Fantasma, Jirobo tiene una cara desdeñosa. Tiene una cara gorda y una mirada feroz como un lobo. Sus ojos están fijos en Shia Shia, y golpea la espalda de Shia mientras sostiene dos cuchillos de montaña. Derribar algo. Ten cuidado. Guitaker siempre presta atención a la situación del verano y grita para recordarle cuando Jirobo ataca repentinamente. Tsunami también está sudando fríamente, y su corazón está apretado como si estuviera sostenido por un par de manos grandes. Sanlian solo miró a Shia con indiferencia, y luego retiró su mirada, la de Chanuo, como si hubiera concluido que Shia definitivamente moriría. Ampei en el escenario abrió los ojos con emoción, respirando rápidamente. El cielo estrellado es similar a Ampei, y no puedo esperar a ver sangre en verano. Solo Beidou frunció el ceño y gritó. El cielo está soleado. La hoja brilló intensamente bajo el reflejo del sol abrasador. Mierda. Con un cuchillo, incluso puedes escuchar el sonido claro de la hoja rompiendo el viento. Summer parecía indiferente, e incluso bostezó adormecida y dio un paso adelante. Uf. La hoja afilada limpió suavemente la ropa de verano, aunque era peligrosa y peligrosa, no lastimó la mitad del cabello de verano. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 351. Guay. Ese girobo acababa de cortar rápida y ferozmente. No esperaba perder su mano, y se tambaleó y se inclinó hacia el cuerpo de Shia. En verano, era como un paseo por el jardín. La figura se movió un poco hacia un lado, y cuando tropezó con el pie, girobo cayó al suelo de un portazo y cayó como un perro a comer mierda. Buscando la muerte. Jirobo, quien conscientemente perdió la cara, rugió enojado, se levantó de nuevo y cortó hacia la puerta de Shia Mian. Eh. Aunque la actuación en el verano de hace un momento fue inesperada, esta vez nadie parece poder evitar el verano. Pero lo que sucedió en el momento siguiente sorprendió a todos. Vi que Shia Shia no evadió, y antes de que cayera la espada, pateó el pecho de girobo. Pero Atakenang Xiong no se sorprendió al ver esta escena de sexo. Con la fuerza física del verano, un hombre gordo de girobo, con los pies despegados del suelo, voló hacia atrás como sacos de arena. No lo mates de una vez, mira bien para ver si también hay una línea de chakra detrás de él. Después de escuchar las palabras de Atakenang Xiong, Shia Shia detuvo sus manos. Soplo. Cuando la persona todavía estaba en el aire, girobo vomitó una bocanada de sangre y una abolladura visible se hundió en su pecho. Se estima que los órganos internos resultaron gravemente heridos. Eh. El público tomó aire. Nadie pensó que un tipo que se veía tan débil podría tener una fuerza tan aterradora. Especialmente en Ghost Valley, si el pie de Shia Shia no cayera sobre el cuerpo de girobo, sino sobre él, me temo que ahora estaría muriendo en coma. ¿Qué hay de esta persona? ¿Hay una línea de chakra en su cuerpo? Shia negó con la cabeza rápidamente. Pero después de escuchar esto, Atakenang Xiong frunció el ceño. De acuerdo con el hábito normal de Orochimaru, si usas la reencarnación del mundo impuro, llama a estas personas. Tú te golpeas primero. Después de mucho tiempo, la voz de Atakenang Xiong resonó en los oídos de Summer. El padre de Tsunami apareció hoy, lo que generó muchas dudas en Atakenang Xiong. Ahora, no hay línea de chakra detrás de este girobo. ¿Es solo la reencarnación del mundo impuro? Eh. Los genins que se habían burlado y reído del verano antes de entrar al lugar estaban estupefactos y sobresaltados. Nadie esperaba que Tsunami encontrara al chico peludo en la ciudad, y él era bastante capaz. Si bien el cielo estrellado de Ambai en el escenario estaba decepcionado, no esperaba que el día de verano aparentemente ordinario resultara ser un maestro. Rolpe. Justo cuando todos estaban conmocionados por la actuación del verano, el sonido de un shuriken una vez más sacudió ligeramente los tímpanos de todos. Hian Meichen estaba detrás de Shia Shia, con el rostro osco y los ojos rojos como la sangre. En su apretón de manos, un lanzador shuriken se cernía sobre la boca de su espada, y una sonrisa cruel surgió de la comisura de su boca. Bajo una distancia tan cercana, el verano sin duda morirá. Despreciable. Guitaker miró a Hian Meichun, que se escabullía detrás de él como un lobo, con violentas venas azules en la frente. Rao Shijin Nami también apretó los dientes y odió a Hian Meichen. Pero al momento siguiente reapareció algo más inimaginable. Vi a Shia Shia de pie sin tocarlo, pero el shuriken atravesó su pecho y el disparo golpeó el hombro izquierdo en el valle fantasma. Guay. Hubo un grito de sangre salpicando los hombros en Ghost Valley. ¿Quieres matar a la Ozi? Le gritó a Hian Meichen con una expresión sombría. La cara de Hian Meichen entró en pánico y no pensó que había llegado al valle fantasma. Fijó sus ojos en Shia Shia, pero se sorprendió al descubrir que aunque el shuriken pasó a través de Shia Shia, no había ni la mitad del cuerpo de Shia Shia. Herida. Esto es realmente una vida infernal. Todos miraron perdidos, solo Sanlian miró sin darse cuenta el momento en que el shuriken atravesó el cuerpo de Shia, y toda la persona quedó aturdida en el lugar como si hubiera sido golpeada por un rayo, con horror en sus rostros. La razón por la que Shuriken no causó el daño de Shia Shia es muy simple, porque Shia ya había evitado antes de lastimarse a sí misma, y... Luego, con la velocidad de evitar el shuriken, recuperó su cuerpo y retrocedió a la posición original. Tierra, esto hizo que todos sintieran que Shuriken claramente había atravesado el cuerpo de Shia. A una velocidad tan aterradora, al menos Honin tendría la fuerza para lograrlo. ¿Este niño desvergonzado es Honin? Sanlian parecía sorprendido, mirando a Shia con asombro, temblando por todas partes. ¿Un Honin fuerte tan joven? La audiencia estaba horrorizada. No hay mucha gente que haga esto, sobre todo en verano ahora que se disfrazan de otra persona. ¿Qué diablos está pasando con esta persona? ¿No escuchaste que él es la persona más débil en este pueblo? Incluso el titiritero vestido de negro dio un susurro, increíble. Jian Meichen estaba aún más vivo, temblando por todas partes, sin atreverse a abrir el shuriken casualmente. Su identidad puede haber sido expuesta. Es mejor que tengas más cuidado. Después del recordatorio de ataque en Anxion, el día de verano se hunde. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 352. Ante las quejas, maldiciones y quejas en Guigui, caminó hacia él con una leve sonrisa en el verano. Maestro, somete rápidamente a esta persona. Había una guerra fría en Ghost Valley, mirando a Shia con horror, y sus pasos seguían retrocediendo. El hombre de negro obviamente era consciente de la amenaza del poder de combate del verano, y antes de que pudiera hablar en el Valle Fantasma, ya había comenzado a hacerlo. Sus ojos estaban oscuros, mirando al verano, su voz era tan severa y severa como un fantasma en el infierno, muerte. Maren. Jin Nami finalmente tiene un poco de esperanza ahora, al ver que el titiritero negro hace otro movimiento, su corazón está nervioso y asustado por Ultimate. Una vez que Samer es igual a Sanlian, está indefenso con este poder sobrenatural, definitivamente morirá hoy. Sin embargo, no importa cuán preocupado esté, ahora solo puede pararse y mirar, solo esperando en silencio que el verano que ya ha creado un milagro pueda volver a crear un milagro. Ja 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 ja. Giguli se rió emocionado, como si no pudiera esperar a ver la vergonzosa escena de vomitar sangre y caer al suelo en el verano, los Mautou se atreven a luchar contra la Ozi, es casi una muerte. Jian Meichen también miró a Xia con una cara osca, y las comisuras de su boca se levantaron, apareció una sonrisa agradable. Sanlian conocía los métodos del cultivador, por lo que simplemente torció la comisura de la boca sin poder hacer nada y sacudió la cabeza levemente. Muerto. El hombre de negro siguió rugiendo. Todos en Ghost Valley tienen una sonrisa triste, pero Hinami y los demás están desesperados. No había ninguna ola en su rostro en verano, y miró al titiritero negro como un tonto. Se quedó parado en el lugar con las manos en los bolsillos de los pantalones, como si esperara su muerte. Es solo que no importa como el titiritero vestido de negro grite ronco, el verano se detiene, pero no hay media distancia. ¿Eh? Hubo sorpresa en el valle fantasma, y... Miró al titiritero negro con saña. El titiritero negro también se sorprendió, sin saber que salió mal con su hechizo. Al ver esta situación, Jian Meichen no pudo evitar sentirse un poco nervioso. El rostro desesperado de Tsunami mostró un rayo de esperanza. Rao fue el tercero consecutivo que no tenía esperanza para el verano, y su rostro también estaba un poco más sorprendido. Parece que los títeres del titiritero negro no parecen funcionar para el verano. Puedes hacerlo. Mirando el verano que no respondía en Ghost Valley, apareció un rastro de pánico en su corazón, pánico y resentimiento. Deja de decir tonterías. El titiritero vestido de negro se veía sombrío, mirando venenosamente a Shia, obviamente moviéndose realmente enojado. Conjuró dos botellas de líquido amarillo turbio de los puños de su amplía túnica y las aplastó ferozmente una por una en una mano. ¡Uf! El olor agrio se extendió de repente, y el líquido amarillo turbio fluyó desde su palma, luciendo repugnante. ¿Esto es, aceite de cadáver? Alguien que estaba bien informado, vio el origen de las dos botellas de líquido amarillo turbio y dijo con voz temblorosa. Rao, el despiadado jefe de ninja villaje en Guigui, después de enterarse, también retrocedió asombrado, por temor a que el titiritero vestido de negro se salpicara el cuerpo con su aceite corporal. Condúceme. Al titiritero vestido de negro no le importaba en absoluto la mirada extraña de los demás, dos manos grandes formaron una extraña huella, un largo gemido y las plantas de sus pies golpearon el suelo. Rolpe. Un aliento frío invisible de repente irradió de su cuerpo. Aunque la gente común no puede ver este aliento frío, obviamente sienten que la temperatura en todo el campo de práctica cae repentinamente y se les pone la piel de gallina. Cero. Buscando flores. Decirá. Los ojos del titiritero vestido de negro se volvieron completamente negros nuevamente, y había pequeños vasos sanguíneos claramente visibles alrededor de sus ojos, luciendo horribles y aterradores. Aceite de cadáver decapitado. No, esta es su técnica de títeres más fuerte hasta ahora. No solo requiere refinar aceite de cadáver puro, sino que también consume la vida útil al lanzar el hechizo. Se puede decir que es la técnica de marionetas más cara. Pero el costo es alto y también determina el poder de este hechizo. Mientras esté donde pueda ver, una vez que sea tocado por este hechizo, la cabeza del enemigo seguramente despegará y aterrizará. Cero. Jejejeje. Una sonrisa osca se abrió lentamente en la comisura de la boca del titiritero vestido de negro. Sus ojos estaban oscuros y su intención asesina estaba aumentando, y estaba listo para ver cómo la cabeza de Shia Shia abandonaba repentinamente sus hombros. Solo después de unas pocas respiraciones, el verano sigue en pie sano y salvo. Levemente. Las pequeñas venas azules alrededor de los ojos del titiritero negro se retorcieron como pequeñas serpientes, su tez cambió de osca a ira, y finalmente de ira a incredulidad. ¿Qué diablos está pasando? Hablando lógicamente, las cabezas del verano deberían haber caído al suelo en este momento, ¿por qué podemos seguir aquí? Shia Shia parecía aburrido, miró al titiritero negro y de repente hizo una pregunta. Maldiciones de marionetas como la tuya, el maestro debería haber advertido que hay tres tipos de personas que no pueden caer. El titiritero negro se sorprendió por un momento, y luego su voz se volvió ronca y susurró. Convoca a los muertos. ¿Sabes por qué alguien desarrolla la técnica de reencarnación del mundo impuro? Shia Shia preguntó retóricamente. ¿Eres una potencia de nivel KG? El titiritero vestido de negro entrecerró los ojos y preguntó con pánico. Taxi. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 353. No es necesario que responda a sus preguntas, mientras permanezca en su lugar, entrará en pánico. De hecho, esta pregunta no fue planteada por Shia Shia, pero Ataquenang Shion usó su ninjutsu para decírselo a Shia Shia. Aunque no estaba claro al comienzo del verano por qué Ataquenang Shion hizo esa pregunta. Pero ahora, Shia finalmente entiende. Aunque los efectos de estos dos ninjutsu son casi iguales, los dos ninjutsu son muy diferentes. La técnica de reencarnación del mundo impuro es una serie de personas que se han desarrollado con éxito. Pero la cantidad de personas utilizadas por el titiritero frente a ellos era muy diferente. Incluso si el oponente fuera convocado, la cantidad de personas utilizadas por los 8 o 90 del oponente era solo un puñado de habilidades físicas. En comparación con la eficacia del combate, la disuasión es más fuerte. Summer sacudió la cabeza con indiferencia. Algunas personas pueden ver fácilmente este tipo de cosas. Incluso si lo ves, ¿qué puedes hacer? La persona que convoqué, ¿puedes garantizar que no tiene la fuerza para realizar su propio ninjutsu? El titiritero negro terminó de hablar, y su rostro pálido de repente se puso pálido. Miró a Shia Shia con horror, temblando por todas partes, como si viera algo irreversible, sus rodillas en realidad se arrodillaron hacia Shia Shia involuntariamente. Esto es imposible. Summer se quedó en el lugar, mirando al titiritero vestido de negro. Aunque era lo mismo que de costumbre, cayó en los ojos del titiritero vestido de negro y se convirtió en una residencia divina que miraba hacia abajo desde el cielo y dominaba la majestuosa escena del mundo. El truco del pavo real. Shia Shia dijo en secreto estas cuatro palabras en su corazón. Chakra inmediatamente se convirtió en una cuchilla afilada y la limpió severamente del cuello del oponente. Es bastante bueno. Ataque Nanshion está bastante satisfecho con lo que hizo en el verano. Guay. Su cuello se rompió repentinamente por la mitad sin previo aviso, y la sangre se derramó como agua de manantial. Guay. Esta escena estaba tan asustada que todos gritaron, todos se veían pálidos y horrorizados. Gululu. La cabeza del titiritero negro Luffy rodó, y rodó hasta que llegó a los pies del valle fantasma antes de que se detuviera. Las rodillas de Giguli se aflojaron y estaba tan asustado que simplemente se sentó en el suelo, temblando ligeramente. Ha visto a alguien morir cortado con un cuchillo o shuriken en Ghostbally, pero nunca ha visto una forma extraña de muerte en la que su cabeza cae por sí mismo sin razón. No solo en Ghostbally, incluso el padre de Tsunami se sorprendió cuando vio esta escena. Sin mencionar a los otros genins que eran espectadores, ya estaban divididos. El padre de Tsunami se asustó al ver esta escena. Fue precisamente porque sabía demasiado bien cuál era el ninjutsu que acababa de mostrar. Clasmate Miaofa, pero su ninjutsu único en estar ninja villaje. No tienen miedo de caer al suelo en una pelea sangrienta, pero esta forma inexplicable de muerte es realmente aterradora. La audiencia se quedó en silencio. En el escenario, Ampe y Shinkong y los dos ya estaban estupefactos, como si estuvieran estúpidamente asustados. Las tres miradas consecutivas de Tsunami fueron aún más aburridas, y fue difícil para él despertarse de la gran conmoción y el horror por un tiempo. Genin tembló por todos los caminos del salón, y Gian Meichen vio esta situación, aprovechándose de la situación y huyendo fuera del patio. No es una persona, este niño definitivamente no es una persona. Samer estaba en el centro de la atención de la audiencia, su mirada recorrió a la audiencia con indiferencia, y aquellos que lo miraban inclinaron la cabeza con asombro. No hay nadie en el Valle Fantasma, mirando el verano con temblores, temblores por todas partes, es difícil controlar cero. Samer miró con indiferencia al famoso jefe Shinobu en la pradera. Giguli se arrodilló directamente, su frente susurró con sudor frío y temblando suplicó misericordia. Perdóname. No importa lo increíble que sea, Giguli tiene que admitir que el tipo que tiene delante ahora es definitivamente un monstruo con una clase muy por encima de él. Si uno apenas pudiera contar como una serpiente terrestre en el Valle Fantasma en el País de la Hierba, el joven frente a él definitivamente podría considerarse como un dragón en las profundidades del mar. Realmente no esperaba que Tsunami invitara a tal ciudad de existencia. Al ver que su jefe ya se había desarmado y se había rendido, Genin de todos los ámbitos de la vida en Ghost Valley también suplicó misericordia y se rindió. Todos vieron los horribles métodos del titiritero vestido de negro, e incluso tres maestros de ninjutsu habían regresado a casa. Pero un titiritero vestido de negro tan aterrador murió porque marioneó a Shia Shia. Uno puede imaginar cuán aterradora es la fuerza de Shia Shia. Viendo el verano, con tanta fuerza. La psicología de Tsunami también se puede adivinar. La persona frente a él definitivamente no es Maren, sino otra persona. Pero Tsunami puede ver los trucos de pavo real realizados en verano. Las personas que pueden mostrar este número deben ser de Shingren Villaje. Shia Shia no respondió a Giguli, pero bostezó un poco somnoliento, miró a Tsunami con pereza y dijo con calma. Puedes manejar el resto por ti mismo. Tsunami se levantó con dificultad y su actitud hacia Shia era más respetuosa que antes. Levantó la mano y se limpió el bloodline en la comisura de la boca, revelando una sonrisa reticente y dijo. ¿Sí? Esas tres compañías también se levantaron lentamente con sus dagas. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 354. El padre de Hinnami sostuvo la espada en su gran mano, arqueándose hacia el verano, que antes ya no era despreciable, y respetuosamente dijo. Viejo, viejo, soy una situación mortal, me salvó la mano de un adulto, y el gran la gracia es inolvidable. Summer no echó un vistazo a esa ola 13 en absoluto. Se recostó en su asiento y miró hacia la plataforma opuesta con interés, y dijo en voz alta. Vamos, lucha. Los muchos ninjas en el escenario quedaron desconcertados por un momento, pero aún no habían reaccionado. La cara de Natsunami se hundió, sus ojos miraron a la plataforma opuesta con ojos fríos y murmuró. ¿No escuchaste lo que dijo Maren? Rápido, levántate y continúa. Antes de eso, Ampei, que había anhelado su trágica muerte en el lugar en el verano, se levantó primero e instó a los otros ninjas a levantarse y continuar con una sonrisa en su rostro. Beidou frunció el ceño ligeramente y sus hermosos ojos miraron a Summer con un poco de rareza y curiosidad. La conmoción en su corazón también fue el mar tormentoso. Sin mencionar el cielo estrellado, originalmente pensó que Maren estaba viviendo lo suficiente y quería tener la oportunidad de encontrar la muerte aquí. Porque la fuerza de Maren ya es débil hasta el punto en que todos saben. Inesperadamente, Shia Shia era en realidad un invitado de Jin Nami, ayudando a Jin Nami a regresar en una situación tan desesperada con su propia fuerza. ¿Cómo podría una persona así ser un acosador? Debe haber innumerables mujeres que quieran recomendarse un asiento de almohada. Shin Kong miró a Shia Shia sentado en la primera fila del escenario y se sintió muy arrepentido. Si no hubiera juzgado a las personas por su apariencia y tenido un buen contacto con Shia Shia, ahora podría hacerse amiga de ese personaje. Summer agitó su mano suavemente, indicándole a Jin Nami que sacara a alguien para resolverlo. Después de que el padre de Tsunami se inclinara y asintiera respetuosamente hacia el verano, deja que Lan Shisan, que ha recuperado un poco de movilidad, saque a Gigu del campo de práctica. Naturalmente, los otros Genin no se atreven a molestar al Jaxin de verano. Todos se fueron en silencio. Aproximadamente tres horas después, la campeona femenina finalmente terminó y cerró el telón en la plataforma. Después de que Shiaji se estirara, planeó irse. Ma, Maren. ¿Eh? Summer se detuvo, miró levemente, su actitud no era ni tibia ni caliente, sus ojos eran tan indiferentes como siempre. Si esta mirada se colocara en el pasado, Beidou definitivamente sentiría que Summer era frívola y grosera, pero después de ver la fuerza de Summer, no solo no estaba molesta, sino que pensó que este era un maestro que debería ser arrogante. Maren, tuvimos un pequeño malentendido contigo antes, tanto Shinkong como el gran hermano Ampei esperan mucho obtener el perdón de Maren. Una leve sonrisa salió de la esquina de la boca de Shia-Shia, y agitó su mano casualmente, bien, no me importaron en absoluto. Solo Shia-Shia lo sabía en su propio corazón. El verano llegó aquí por orden de ataque en Anxion. Levantó el pie para irse de nuevo, Beidou dijo rápidamente. Maren, solo tómalo como una cara, ¿de acuerdo? Cenemos juntos otro día. El equipo tiene que permanecer en el país de los osos durante varios meses, y no hay una relación suficientemente fuerte para cubrirlo, y es fácil ser acosado por las serpientes, y definitivamente lo afectará en ese momento. Y todas las personas ya han visto este tipo de batalla justo ahora que la fuerza del verano definitivamente no es la mitad de lo que pueden ver frente a ellos. Esta vez ella tomó la iniciativa de invitar a Summer, no solo para que el equipo se desempeñara sin problemas en el país de Grass, sino también por su propia seguridad. Ella piensa que no debería haber razón para ser decisiva en verano. Después de todo, hay miles de hombres que quieren comer con su Beidou. Ella está segura de su encanto. ¿Darte una cara? Summer de repente mostró una leve sonrisa. Aunque no hubo sarcasmo, Beidou se sorprendió por lo que dijo, sin saber cómo responder. ¿Por qué debería ponerte una cara? Beidou nunca pensó que tomaría la iniciativa de invitar a un hombre a cenar, pero fue rechazado. Estuvo avergonzada e impenetrable por un tiempo, enojada pero temerosa de ser presuntuosa frente al verano. A Shia Shia no le importaba en absoluto el estado de ánimo de Beidou y caminó directamente fuera del campo de práctica. Cuando Beidou vio que Shia estaba a punto de irse, su vergüenza e ira se calmaron al instante. Entendió que si la relación con Shia no podía mejorar, ella sería toda una enemiga de un gigante en el país de los osos como Tsunami, por lo que el equipo no tendría cabida en el país de los osos. Maren, después de un tiempo, nuestro equipo peleará aquí nuevamente, me pregunto si estás interesada. Cuando Beidou tuvo una idea, recordó la escena de ver la batalla seriamente en verano. No le prometas sobre este asunto, porque esta vez estamos buscando a Orochimaru, y ahora he encontrado el objetivo. Cuando el verano estaba a punto de hablar, de repente la voz de Ataken Anxion resonó en los oídos del verano. Está bien, maestro Ataken Anxion. Shia Shia fue obediente y respondió exactamente lo que preguntó Ataken Anxion. Maldita sea. Efectivamente, los pasos de Shia Shia se detuvieron de nuevo. No se dio la vuelta, y después de un momento de indulgencia, respondió. Iré a ver si tengo tiempo. Uf. Beidou respiró aliviado, mirando la espalda de Shia, sus ojos revelando un rastro de estilo único. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 355. Después de manejar este asunto correctamente, Shia Shia regresó a la aldea con Tsunami y el padre de Tsunami. Si no fuera por su ayuda durante este periodo, nuestro pueblo nunca habría escapado tan fácilmente de esta peligrosa situación. Ataken Anxion en la distancia observa naturalmente el diálogo entre estas personas. Maestro Ataken Anxion, en realidad está ayudando con estas cosas, así que puedo hacerlo bien. Samer inmediatamente usó su propia técnica de pavo real para comunicarse con Ataken Anxion. Pero Ataken Anxion no respondió por un tiempo. Al ver esto en el verano, de repente sacudió la cabeza con impotencia. En realidad, estas cosas no son solo mi crédito. Justo cuando las palabras de Shia Shia acababan de terminar, la voz de Ataken Anxion de repente resonó en los oídos de Shia Shia. Recientemente, fue de hecho tu fuerza la que los salvó. Naturalmente, no tienes necesidad de eludirlos. La tez de verano de repente se sonrojó. En el verano, naturalmente supe la diferencia de fuerza entre Ataken Anxion y yo. Si es tan largo, no es porque Ataken Anxion solo haya sido un verano inspirador. Con la fuerza del verano, no hay forma de lograr tantos logros en un corto periodo de tiempo. Esta vez realmente ha trabajado duro para ti. Cuando escuché las palabras de Ataken Anxion, Samer quiso oír a Ataken Anxion de inmediato. Pero mirando a Tsunami y al padre de Tsunami frente a nosotros, los dos todavía endurecieron sus mentes en verano. Maestro Ataken Anxion, después de que todo esté hecho aquí, puedo ir contigo. Justo a la mitad de las palabras de Shia Shia, la voz de Ataken Anxion de repente interrumpió a Shia Shia. Después de manejar a estas dos personas, de hecho hay una cosa que debes hacer. De repente, el espíritu vino a mí cuando lo escuché en verano. Hace algún tiempo, con la cooperación de Ataken Anxion, se tomaron los cuchillos para ayudar a Ataken Anxion. Está aquí pronto de nuevo, y es natural no darse por vencido en verano si puede ayudarse con la declaración de aduanas. ¿Quieres quedarte en nuestro pueblo por un tiempo? El padre de Tsunami extendió su mano para sostener a Shia Shia, pero Shia Shia apartó su mano. Lo siento, estoy un poco apretado últimamente, todavía tengo otras cosas que hacer, así que no puedo quedarme aquí por mucho tiempo. Después de que el padre de Tsunami escuchó esto, giró la cabeza y miró a Tsunami a su lado con decepción. Aunque había un rastro de pérdida en los ojos de Tsunami, Tsunami no dijo mucho. Tsunami sabe muy bien que con la fuerza del verano, es natural ir a otros lugares a lucirse. Parecía que el pueblo frente a ellos no podía convencer a Shia Hua en absoluto. Y conocen muy bien la identidad del verano. ¿Cómo podría Shingying adherirse a una de sus aldeas afiliadas? Maestro Shia, puede confiarme este pueblo en el futuro. Definitivamente manejaré bien el pueblo. Aunque el padre de Tsunami dijo esto con mucha sinceridad, Shia Shia no lo creyó a sus ojos. Mientras cuides bien a la gente del pueblo, estará bien. Los ojos de Shia Shia de repente se volvieron hacia la dirección del pueblo. Todavía hay mucha gente débil en el pueblo. Shia Shia de repente recordó la escena que vio en la arena ese día. Muchas personas en el pueblo todavía necesitan usar su dinero extra para tener la oportunidad de aprender la fuerza de Chunying. Deberías saber qué hacer. Después de que el padre de Tsunami escuchó estas palabras, miró a Tsunami a su lado con indiferencia. Aunque no habló, Tao Z también pudo sentir que el padre de Tsunami estaba muy triste en este momento. Haz lo que debes hacer, y no me dejes intervenir en el resto. Pero, después de que terminaron las palabras de Shia Shia, se dio la vuelta y se preparó para dejar al padre de Tsunami. Se sorprendió cuando escuchó estas palabras. No se preocupe, haré todas estas cosas, maestro Samer. Si cambio a otra persona, la fuerza del padre de Tsunami, naturalmente, no se tendrá en cuenta. Pero el padre de Tsunami sabía que su pueblo estaba bajo la jurisdicción de Shia Shia. En este momento, el día de verano no tenía suficiente energía para manejarse. Si el día de verano cambiara, me temo que ni siquiera podría mantener su posición ahora. Al lado de Shia de ahora en adelante. Debemos aprender ninjutsu de Shia. Mirando la espalda de Tao Z, el padre de Hinami extendió su mano y empujó a Hinami fuera del camino. El cuerpo de Tsunami de repente fue empujado hacia el suelo, y el verano frente a él de repente se dio la vuelta. Una poderosa herramienta chakra irrumpió en los ojos del verano. Lleva a la gente de la aldea a aprender ninjutsu y enseñales todo lo que sabes. Tengo otras cosas que hacer y no tengo tiempo para cuidar a Tsunami. En este momento, incluso el padre de Tsunami se asustó y retrocedió uno tras otro. Efectivamente, es el aura de una potencia de nivel Kage, murmuró el padre de Tsunami, y al mismo tiempo rápidamente asintió con la cabeza. La razón por la que Summer no quería quedarse aquí es porque escuchó la llamada de Atac en Anxion. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 356 No te preocupes, quédate aquí, si pasa algo, volveré a buscarte. Después de que la voz cayó, Shia Shia se dio la vuelta y salió corriendo al bosque. Atac en Anxion se vio fácilmente en unos pocos saltos. Después de ver a Atac en Anxion en el verano, inmediatamente recuperó su fuerza de nivel Kage. Ver al maestro Atac en Anxion. Atac en Anxion extendió su mano para indicarle a Shia Shia que se levantara rápidamente. He estado a mi lado durante tanto tiempo, naturalmente, no hay necesidad de realizar estas cortesías. A Atac en Anxion no le importaban estas cosas, pero Shia Shia agitó la mano de mala gana. Si Atac en Anxion no hubiera estado allí, el pueblo habría muerto esa noche. Con respecto a los eventos de esa noche, Shia siempre los tiene presentes. ¿Vamos a continuar asesinando a Mizukage ahora? Summer conoce el propósito establecido por los dos en ese momento. Es solo porque se retrasó por la incautación de esos cuchillos. Ahora que incluso se han manejado los asuntos personales del verano, es natural implementar el plan inicial de Atac en Anxion. Pensé que Atac en Anxion asentiría y estaría de acuerdo, pero no esperaba que Atac en Anxion pasara un pergamino a la cara de Shia. ¿Qué es esto? Summer miró a Atac en Anxion. Puedes abrirlo tú mismo. Esto es algo que sucedió recientemente. Tenemos que dejar el plan anterior y echar un vistazo aquí. Summer escuchó la gravedad del asunto de inmediato. Después de que Shia Shia abrió el pergamino y lo miró por un momento, la expresión de Shia Shia en su rostro también se volvió muy solemne. ¿Quién puede hacer tal cosa? Incluso la tumba del segundo Mizukage se atreve a excavar. La tumba del segundo Mizukage está claramente registrada en el pergamino, que ha sido robado. Y el cuerpo del segundo Mizukage ha desaparecido. Eizi le dio este pergamino a Atac en Anxion hace algún tiempo. Aunque Atac en Anxion no hizo arreglos para que Kuroko investigara este asunto, con el conocimiento de ninjutsu de Atac en Anxion, no hay nadie más que Orochimaru que pueda hacer tal cosa. Orochimaru ahora ha adquirido un ninjutsu aún más poderoso. Naturalmente, es el cuerpo de alguien que quiere obtener uno poderoso. Atac en Anxion ha entendido claramente la fuerza de Orochimaru ahora convocada por la versión mejorada de Impure World Reincarnation. Si incluso el cuerpo de segundo Mizukage es robado. Me temo que con la fuerza de Orochimaru, se convocará a un títere más fuerte. Este es un retrato de Orochimaru. Lo principal para nosotros dos ahora es rastrear a Orochimaru y ver qué más tiene que hacer este tipo. No te preocupes. Atac en Anxion, nunca dejaré que haga el mal delante de nuestras narices. Summer también conoce muy bien al personaje de Atac en Anxion. Naturalmente, sabe que Atac en Anxion lo dijo, que quería deshacerse de esta persona. No pasará mucho tiempo para que varios otros pueblos se enteren de este incidente. Enviemos a alguien para que entienda los entresijos de este incidente. Después de que Shia Shia escuchó esta oración, miró a Atac en Anxion con ignorancia y asintió. El truco del pavo real. Después de que cayeron las palabras de Shia, dos enormes alas aparecieron instantáneamente en la espalda de Shia. Maestro Atac en Anxion, ¿a dónde nos dirigimos esta vez? El dedo extendido de Atac en Anxion señaló en una dirección, donde el segundo cadáver de Mizukage se perdió en esa dirección. Primero vamos a la escena del crimen para echar un vistazo y luego hacemos el siguiente plan. Atac en Anxion también tiene algún conocimiento sobre el segundo Mizukage en el libro original. Si el cuerpo del segundo Mizukage realmente se pierde, será problemático. Atac en Anxion es muy claro sobre el poder de una oración. Si se combina con una reencarnación de dibujo más mejorada, una vez que resucite, se estima que será difícil escapar del oponente incluso si se encuentra en verano. Si. Al escuchar las palabras de Shia Shia, Atac en Anxion inmediatamente apretó el cuchillo en su mano y corrió hacia la dirección donde se perdió el segundo Mizukage hasta que sangró. Las alas nerviosamente abiertas de Summer siguieron de cerca a Atac en Anxion. La velocidad de Atac en Anxion en este momento podría no ser capaz de mantener la velocidad de Atac en Anxion si no fuera por el hecho de que el cuerpo en verano se había fortalecido más por chakra hace algún tiempo. Después de un tiempo, los dos llegaron al país del agua. En el lugar donde se perdió el cuerpo del segundo Mizukage, ya había un grupo de personas por aquí. ¿Qué diablos está pasando? Atac en Anxion frunció el ceño. Después de escuchar el sonido, varias personas a su alrededor rápidamente dejaron salir. No esperaba que el maestro Atac en Anxion viniera aquí en persona. Verano esta vez con Atac en Anxion. Aunque algunas personas miraron los ojos hostiles de Shia, Shia dejó todo esto atrás y simplemente siguió de cerca a Atac en Anxion. Date prisa y ven y explícame lo que está pasando aquí. Atac en Anxion no estaba interesado en los halagos de otras personas. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 357. Maestro Atac en Anxion, si no está interesado en ellos, los mataré. Shia Shia inmediatamente usó su propia técnica de pavo real para emitir un sonido en el oído de Atac en Anxion. No te preocupes, no necesitas ocuparte de las cosas aquí. Atac en Anxion sabía muy bien que lo más importante ahora es averiguar a dónde fue a parar el cuerpo del segundo Mizukage. Después de escuchar las palabras de Atac en Anxion, la gente de dos caras del país del agua rápidamente inclinó la cabeza y saludó a Atac en Anxion. También acabamos de enterarnos de esto. El cuerpo del maestro segundo Mizukage debería haberse perdido anoche. Ya hemos enviado a mucha gente a buscar por aquí, pero no hemos encontrado ningún rastro de los ladrones. Después de que Atac en Anxion escuchó estas palabras, la ira en su corazón de repente no supo de dónde venía. ¿Ustedes no tienen cerebro? ¿Por qué no buscas los rastros dejados por el segundo Mizukage? Después de que Atac en Anxion dijo estas palabras, los ninjas de Butter Country se miraron entre sí, pero nadie se atrevió a hablar. Justo después de que se perdiera el cuerpo del segundo Mizukage, todos buscaban la identidad del ladrón, pero nadie buscaba las huellas dejadas por las flores del suelo. Este, al ver las apariencias inexplicables de estas personas, Shia Shia de repente sacó un shuriken en su mano. Justo cuando Shia Shia estaba a punto de matar a los dos autos, Atac en Anxion extendió la mano y detuvo a Shia Shia directamente. Investigue las cosas aquí primero. Después de decir esto, Atac en Anxion inmediatamente volvió la cabeza para mirar a la persona a un lado. No se apresure y busque con cuidado para ver si ha encontrado algún rastro de Ewa. Informe al maestro Atac en Anxion, hemos estado buscando por aquí durante mucho tiempo, pero no hay rastro, todo parece muy normal. Antes de que Atac en Anxion aún no hablara, Shia se paró directamente frente a Atac en Anxion. Si envío a alguien para averiguarlo, ¿no envías algunos perros ninja para rastrearlo? Después de que terminaron las palabras del verano, las pocas personas en el país del agua reaccionaron y rápidamente asintieron con la cabeza hacia Atac en Anxion y el golpe de gracia. Enviaremos a alguien para investigar los entresijos de este asunto y esperaremos un momento al maestro Atac en Anxion. Después de ver a estas personas irse, Shia Tian volvió la cabeza para mirar a Atac en Anxion. Mi señor, esperemos aquí un rato. No debería tomar mucho tiempo para que tengan resultados. Pero después de escuchar las palabras escapar, Atac en Anxion agitó su mano. La razón por la que te pedí que dijeras esto es porque quiero sacarlos de este lugar. Si quieres matar a Orochimaru, será aún más difícil. Atac en Anxion sabía muy bien la fuerza que ya había alcanzado, incluso si él mismo le disparara, podría no ser capaz de matarla. No porque Atac en Anxion no sea lo suficientemente fuerte, sino porque Orochimaru tiene demasiados trucos. Además, Orochimaru a menudo no usa su cuerpo más real, sino que usa algunos de los cuerpos que controla para aparecer. Ahora ven y busca donde está escondido el cuerpo de Orochimaru. Después de que Atac en Anxion dijo estas palabras, Shia asintió rápidamente e inmediatamente extendió su mano para realizar su propio truco de pavo real. Atac en Anxion ha experimentado varias batallas con Shia Shia, pero Shia Shia siempre ha sido muy débil para rastrear esta área. 0. Buscando flores. Atac en Anxion espera que a través de esta práctica, se pueda mejorar la fuerza del verano. El truco del pavo real. Después de decir las palabras en verano, cerré los ojos inmediatamente. El poderoso chakra se extiende instantáneamente alrededor del verano centrado en el verano. Después de unos segundos, los ojos de Shia Shia se abrieron de repente. Maestro Atac en Anxion, descubrí donde está Orochimaru. Después de escuchar las palabras de Shia Shia, la cara de Atac en Anxion no se sorprendió en absoluto. En ese caso, repasemos y echemos un vistazo para ver si lo que estás buscando esta vez es correcto. Atac en Anxion corrió hacia la posición que dijo Shia y, como se esperaba, una enorme roca cayó en el lugar. Si un ninja ordinario pasara por aquí, definitivamente ignoraría esta piedra. Pero Atac en Anxion puede sentir claramente que debajo de esta piedra hay un escondite en el palacio subterráneo. Te dejaré el negocio aquí. Después de que Atac en Anxion dijo esto, se hizo a un lado. Atac en Anxion no tenía planes de participar en esta batalla, no solo porque quería hacer más ejercicio en el verano. Al mismo tiempo, también se debe a que Atac en Anxion conoce muy bien a Orochimaru y, naturalmente, sabe que Orochimaru ya está preparado para esta batalla y nunca permitirá que su amante llegue a su lugar tan fácilmente. No creo que Orochimaru no tenga defensas, así que me quedo aquí. Tú y Orochimaru tendrán un ataque frontal. Esto también es un entrenamiento para ti. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 358. Si hay una necesidad, naturalmente tomaré medidas. Después de que Atac en Anxion dijo esta oración, Shia rápidamente giró la cabeza y saludó a Atac en Anxion. Atac en Anxion decía esta frase casi todos los veranos antes de estar listo para disparar. Samer tiene naturalmente claro que Atac en Anxion se toma muy en serio a sí mismo y nunca se dejará lastimar fácilmente. Pero los dados siguieron a Atac en Anxion, y quería trabajar duro para Atac en Anxion durante tanto tiempo. Aunque existen algunos peligros, pueden resolverse fácilmente usando su propia fuerza en verano. No te preocupes, el maestro Atac en Anxion no tardará mucho. Definitivamente seré capaz de hacer bien esta tarea. Después de que Shia Shia terminó de pronunciar esta oración, extendió la mano y empujó directamente la piedra frente a él. Una enorme cueva apareció frente al verano en un instante. Te he estado esperando durante mucho tiempo, entra rápido. En el momento en que sonó la voz de Orochimaru, Shia de repente frunció el ceño. Antes de eso, Shia Shia ya había aprendido algo del pasado de Orochimaru y, naturalmente, sabía que Orochimaru no era un oponente fácil de tratar. Pero Shia Shia no pensó en sí misma, y... Solo abrió esta cueva, Orochimaru ya sabía que se había encontrado. Ya que he estado esperando aquí por mucho tiempo. Entonces yo, después de decir las palabras del verano, un chakra familiar apareció de repente alrededor de ese verano. No, esto es para usar la reencarnación del mundo impuro. La voz de Atac en Anxion de repente se recordó en los oídos de Shia. Atac en Anxion definitivamente no participará si se trata de un número normal de personas, pero esta vez Orochimaru está usando la reencarnación del mundo impuro. Ahora que esta persona tiene una entidad en sus manos, su reencarnación del mundo impuro debe estar tratando de resucitar al segundo Mizukage. Si se usa el cuerpo, el oponente resucitado debe ser difícil de tratar. Antes de esto, las personas resucitadas por Orochimaru fueron resucitadas usando Ruite Zetsu. Pero una vez que el cuerpo del segundo Mizukage robó el títere resucitado de la mano de Orochimaru, debe ser cientos de veces más fuerte que los anteriores. Asegúrate de interrumpir el ninjutsu que usó la primera vez, y luego confronta a esta persona y déjame el resto a mí. Después de que Atac en Anxion dijo esto, inmediatamente sostuvo el cuchillo a su lado con fuerza con una mano. Sin embargo, los ojos de Shia Shia eran muy solemnes, porque después de esta batalla, Shia Shia ya podía sentir claramente que esta persona frente a él definitivamente no era tan fácil de tratar como la que había encontrado antes. No me importa cuán fuerte seas, ya que te has convertido en las manos del maestro Atac en Anxion. Definitivamente no dejaré que salgas de aquí con vida. Orochimaru se burló después de escuchar las palabras de Shia. También estoy muy interesado en tu cuerpo. Ya que tienes esta idea, es mejor que te quedes como mi cuerpo de repuesto. Atac en Anxion parado afuera, aunque escuchó estas palabras, Atac en Anxion todavía presionó su propio cuchillo. Pero, entre los miembros del equipo, no tenía sentido moverse. Atac en Anxion conoce muy bien la fuerza del verano. El poder defensivo del hechizo mágico de pavo real convocado en verano es muy sorprendente. No sé qué tipo de fuerza tiene Orochimaru. Atac en Anxion también tiene algunas preocupaciones sobre esto, no solo porque el segundo Mizukage convocado por Orochimaru es extremadamente poderoso cero. Una vez que Orochimaru luche con Shia Duo con su propia fuerza, me temo que se necesitará mucha fuerza para unir a los dos con el poder de Shia. Debes tener cuidado con esta persona. El ninjutsu en el que este tipo es bueno no es solo invocar. Efectivamente, justo después de que Atac en Anxion dijo esta oración, Orochimaru inmediatamente selló sus manos. Invocación. Una enorme serpiente apareció en la cueva en un instante. Escuché que tu ninjutsu es muy poderoso. Ya que puedes convocar a un pavo real, entonces quiero ver si mi serpiente puede vencer a tu pavo real. Después de escuchar las palabras de Orochimaru, Shia Shi inmediatamente realizó ninjutsu. El truco del pavo real. Un enorme pavo real también apareció en la cueva en un instante. Pero en comparación con la gran serpiente convocada por Orochimaru, el pavo real convocado en verano es mucho más pequeño. Ahora es el momento de someter a Orochimaru. El momento más crítico es que Orochimaru no ha podido usarlo ahora y está fuera de Impure World Reincarnation. Si no aprovecha esta oportunidad, será problemático. Atac en Anxion naturalmente puede sentir claramente la importancia de la realidad ahora. Pero el verano es feliz, esta gran serpiente también necesita consumir algo de tiempo. Como el tiempo es escaso ahora, lo haré yo mismo. Después de que Atac en Anxion dijo estas palabras, estaba a punto de sacar el cuchillo de su mano. Pero en el momento en que Atac en Anxion sacó su espada, Shia Shia de repente extendió su mano para indicarle a Atac en Anxion que no avanzara. No se preocupe, señor Atac en Anxion, es suficiente para dejarlo a mí. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 359 Aunque Atac en Anxion tenía algunas preocupaciones, Atac en Anxion dejó a un lado el cuchillo en su mano cuando escuchó las palabras de Shia. Dado que este asunto se aplicó personalmente en el verano, Atac en Anxion no quería dañar la cara de la inversión. Y con la comprensión del verano de Atac en Anxion, aunque la persona frente a él es Orochimaru, debería poder hacer frente a Orochimaru con la fuerza del verano. Ya que quieres tratar con él personalmente, te lo dejaré a ti. Después de que Atac en Anxion dijo esto, dio un paso atrás. Cuando lo vi en el verano, me interesé más y el chakra en mi mano de repente se hizo más fuerte. Tú solo no eres un gran problema para mí. Pero a Orochimaru no le importaba mucho el verano, de todos modos, inmediatamente intensificó la reencarnación del mundo impuro en sus manos. Atac en Anxion, de pie 06 a lo lejos, ha estado observando la batalla. Atac en Anxion sabía que con su propia fuerza, si quería intervenir en esta batalla, fácilmente podría matar su vagina en solo un segundo. El truco del pavo real. La mano de Shia Shia se extendió hacia el frente, y la boca del pavo real de repente lanzó una llama espesa hacia el frente. Después de ver esta escena, el rostro de Atac en Anxion de repente mostró una expresión de alivio. Después de luchar por un tiempo, ahora el verano puede controlar más fácilmente su propia magia espacial. Parece que el verano es más adecuado para usar la fuerza de Fire Stile. En el momento en que el fuego salió disparado hacia delante, el cuerpo de la serpiente convocada por Orochimaru instantáneamente se retorció en una forma curva. Al mismo tiempo, apareció un chakra púrpura en el cuerpo del oponente. Este chakra parece ser muy raro, es muy probable que sea extraído del segundo Mizukage. Después de ver esta escena, el corazón de Atac en Anxion de repente se sintió un poco ansioso. Sin embargo, con la fuerza de Orochimaru, Atac en Anxion es realmente indigno de ella. Estilo de fuego. Técnica del fuego Fénix. Varias llamas comenzaron a atacar el cuerpo de la serpiente, pero en esta pequeña cueva, las llamas no pudieron mostrarse por completo. Pronto, Shia Shia descubrió este defecto, pero aún así, Shia Shia no tenía la intención de darse por vencido en absoluto. Pero Orochimaru, quien vio esta escena, se veía orgulloso. Parece que con tu fuerza, no es fácil ganar. Orochimaru es naturalmente muy claro acerca de su propia fuerza. Si es un ataque de este tipo, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que Orochimaru derribe directamente el verano aquí. Si no conoces una nueva forma en verano, me temo que no te llevará mucho tiempo perder contra él. Después de recibir el recordatorio de Atac en Anxion, Shia de repente frunció el ceño. Esto es todo lo que me obligaste, si es así, haré todo lo posible. Después de escuchar las palabras de Momoyuki, Orochimaru de repente tuvo un mal presentimiento en su corazón. En el momento en que Orochimaru estaba a punto de hablar, un poderoso chakra apareció de inmediato alrededor de Samer. No es bueno. En el momento en que Orochimaru se dio cuenta de que algo andaba mal, un enorme relámpago brilló en la cueva. Realmente no esperaba que justo después de una batalla, este tipo pudiera usar el poder del rayo al máximo. De hecho, Samer no es muy bueno usando esto, pero debido a que la situación en este momento es muy precaria, Samer tiene que usar sus propias habilidades de limpieza. Estilo relámpago. Vamos. El enorme rayo instantáneamente partió el cuerpo de la serpiente por la mitad. Pero después de ver esta escena, Orochimaru no sintió ningún enfado. Por el contrario, se reveló una fuerte codicia de los ojos de la lente. Es realmente un cuerpo perfecto. Si puedes darme tu cuerpo, sería genial. Renuncia a esta idea, tu fuerza no es suficiente para controlarme bajo tus manos. La boca de Orochimaru levantó una sonrisa desdeñosa. Por la respuesta de Shia Shia, a Dashemaru no le importó en absoluto. No esperaba que tu tono fuera tan alto. Orochimaru sacó un shuriken detrás de él. Entonces depende de si puedes salir con vida de este lugar. En el momento en que Orochimaru estaba a punto de hacerlo, Shia inmediatamente probó otro ninjutsu. Técnica de niebla shinobi. En una cueva que no era demasiado grande, fue tragada por la niebla blanca. Este tipo usa este ninjutsu, ¿va a escapar? En este momento, Ataquenangshion, que estaba afuera, vio esta escena y la comisura de su boca de repente levantó una leve sonrisa de satisfacción. Ataquenangshion naturalmente sabe qué hacer en verano. Este truco lo aprendieron de los otros dos chicos en el verano. Estilo agua. Estilo relámpago. Vamos. Cuando Orochimaru escuchó estas palabras, sus ojos se abrieron como platos. Aunque Orochimaru quería evadir en este momento, los poderosos truenos y relámpagos ya habían llenado la cueva en un instante. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 360. La serpiente gigante que salió de Orochimaru summoning profirió un grito y se convirtió en una nube de niebla. Después de que el rayo aplastó a la bestia invocadora hasta la muerte, no se detuvo en absoluto, sino que corrió en dirección a Orochimaru. Te dije antes que debes morir aquí hoy. Orochimaru miró al segundo Mizukage frente a él con una mirada de consternación. Idiota, cosas tan buenas se van a desperdiciar. De pie afuera, Ataquen Anxion de repente tuvo un mal presentimiento después de escuchar estas palabras. Parece que este tipo se va a escapar, por lo que debe ser encadenado rápidamente. Después de escuchar esta oración en verano, hubo cierta ansiedad por un tiempo. Pero aún así, el rayo aún no había golpeado a Orochimaru. Te dejaré ir esta vez, y cuando te encuentre la próxima vez, definitivamente te convertiré en mi títere. Después de que Orochimaru diera una sonrisa oscura hacia el verano, su cuerpo fue golpeado instantáneamente por un rayo. Aunque el cuerpo de Orochimaru cayó lentamente al suelo. El cuerpo de Orochimaru también ha cambiado. ¿Qué pasa? Después de que Shia Shia terminó esta oración, una figura apareció instantáneamente junto a Shia Shia. Maestro Ataquen Anxion. Después de descubrir que el problema no estaba bien, Ataquen Anxion acudió a Shia Shia por primera vez. Después de ver a Orochimaru convertirse en un charco de agua blanca, Ataquen Anxion frunció el ceño. No esperaba que este tipo, Orochimaru, tuviera una canción así. Ataquen Anxion originalmente pensó que era el mismo Orochimaru. Pero lo que Ataquen Anxion nunca esperó fue que Orochimaru realmente clonara su cuerpo. Parece que no hay nada malo con lo que se dijo en el libro original. Orochimaru es realmente una persona loca. Antes de eso, Ataquen Anxion sabía que debería ser un loco. Pero Ataquen Anxion no esperaba que Orochimaru ya hubiera cuantificado su cuerpo así. No sé por qué, Orochimaru aún no ha refinado el cuerpo de Sasuke. Pero ahora Ataquen Anxion no está interesado en esto. Ataquen Anxion tiene la intención de descubrir el propósito de Orochimaru lo antes posible. Voy a perseguirlo ahora para ver a dónde fue este tipo. Después de que Shia Shia terminó esta oración, inmediatamente sacó un shuriken. Después de ver esto, Ataquen Anxion frunció el ceño. Ataquen Anxion sabe que el arma más conveniente que se usa en verano es el shuriken. Pero contra alguien como Orochimaru, solo un shuriken no es suficiente para que aparezca de inmediato. Es mejor no perseguirlo, tomemos el segundo mizukaje primero. Extendí una mano para sostener directamente a Shia Shia. En verano, volvió la cabeza y miró a Ataquen Anxion que estaba a su lado. Pero si lo dejamos correr ahora, me temo que será difícil perseguirlo. Aunque el verano fue solo una batalla con Orochimaru, el verano ahora ha sentido claramente a Orochimaru y es difícil lidiar con él. Lo más importante en este momento es traer de vuelta a Orochimaru. En cuanto a otras cosas, volvamos y hablemos de eso. Después de escuchar las palabras de Ataquen Anxion, no dije mucho en verano. Para el verano, completar las tareas que le asignó Ataquen Anxion es lo más importante. Pero maestro Ataquen Anxion, ahora tenemos el cuerpo de este segundo mizukaje, ¿deberíamos dárselo a esas personas en el país del agua de esta manera? Shia Shia siempre recordaba la última tarea que le dio Ataquen Anxion. Antes de esto, Ataquen Anxion había querido matar a Mizukaje, pero la inversión no estaba clara, porque Ataquen Anxion abandonó repentinamente este plan. No es necesario por el momento. Eliminemos primero el plan del segundo mizukaje, y dejemos que yo me ocupe del resto. Ataquen Anxion tiene la intención de probar personalmente la actitud de Mizukaje. Maestro Ataquen Anxion, déjame ir contigo. Samer tiene muy claro lo que tiene que hacer Ataquen Anxion. Aunque Samer sabe que Ataquen Anxion es muy fuerte, la gente del País del Agua no puede controlar a Ataquen Anxion en absoluto. Pero el verano todavía está muy preocupado por Ataquen Anxion. Este asunto no tiene nada que ver contigo temporalmente. Después de que Ataquen Anxion dijo esto, inmediatamente se hizo a un lado. Pero en el momento en que el teléfono de Ataquen Anxion tocó el cuerpo de la conversación, Promesa, Ataquen Anxion de repente volvió la cabeza. Mirando el verano de pie detrás. Dado que tiene la intención de participar en este asunto, depende de usted traer de vuelta a este segundo mizukaje. Después de que Ataquen Anxion dijo esto, salió lentamente de la cueva. Samer miró la espalda de Ataquen Anxion y no habló. El corazón de Samer es muy claro sobre el personaje de Ataquen Anxion. Ataquen Anxion pudo hacer esto por las propias razones de Ataquen Anxion. Maestro Ataquen Anxion, no se preocupe, definitivamente podré hacerlo bien. Ataquen Anxion, que caminaba al frente, escuchó las palabras de Xiaoweian solo un poco. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.